harry potter y la cámara secreta opciones vamos a bajarle el volumen porque esto grita demasiado suena muy fuerte y es como que a mis oídos así que pay attention vamos a control del vuelo invertirlo que luego me hago la picha un lío y sonido vamos a bajarlo por lo menos al 3, 3 o 4 diría que al 3 por si las dudas se ha guardado la configuración no esto es una maravilla volver al menú de opciones vale ahí se guarda continuamos les queda para ahora el chat de de youtube se aparece en pantalla o no a ver digan patata la miniatura es que no tenemos miniatura simplemente ya encontraremos alguna miniatura decente así que empezamos en 3, 2, 1, let's si aparece en pantalla es que no lo estoy viendo en el obs auto guardado o auto cargar así guardar la evolución automáticamente lo vamos a guardar automáticamente tu partido está auto guardando cuando aparezca no retire la memoria bueno aquí está la memoria de enchufa no os preocupéis que no la voy a sacar pero donde aparece el chat a la izquierda quiero que aparezca la derecha aquí así lo puedo medio vigilar pues nada bienvenidos a los que os estáis uniendo no sé cuánta peña habrá en youtube es que estoy tengo como mil ventanitas y no puedo ver cuánta cantidad de gente hay en cada sitio el colegio howards de magia y hechicería estuvo lleno de emociones junto con sus amigos ron wesley y hermion granger harry derrotó a lord voldemore el brujo más perverso de todos el mago que sobrevivió sin embargo ahora harry se encuentra de nuevo en el número 4 de private drive pasa mucho tiempo y este juego se ve más pixelado no como muy gigante los píxeles no puede escapar porque no le está permitido hacer magia en vacaciones una noche hacia finales de verano apareció dobi un elfo doméstico y esto porque se ha extendido tanto dio a harry para que no volviera a hogwarts harry potter no debe volver a hogwarts si lo hace estará en peligro de muerte hay una conspiración para que sucedan cosas terribles harry potter harry potter no vayas a hogwarts desapareció y poco después llegó ron wesley con sus hermanos fred y george para rescatar harry en un fordanglia volador harry les contó lo de la advertencia de dobi qué raro creo que alguien ha mandado al bono de dobi para gastarte una broma hay alguien en el colegio que tenga algo contra ti draco malfoy draco malfoy y todo es culpa de draco malfoy gente en la madriguera la casa de los wesley hemos llegado diría que tiene los mismos gráficos literalmente que lo en ellos no parecía muy contenta como que con el 1 tenían una base ya hecha el coche no estaba y casi me muero el 2 más fácil de elaborar engañándolos durante un buen rato antes de girarse hacia harry me alegro mucho de verte harry cielo ronald wesley como le hace la pelota a harry potter se nota que tiene cuartos en el banco vamos harry se puede incluso venir no a ver se viene graficazos aquí ya harry potter entra en la edad de las pajas y como que el flipendo lo dice como sin ganas dice flipando antes le metía más caña le ponía más más ilusión la madriguera madre mía que graficazos esto se ve increíble tiembla playstation 5 hombre que se mantenga tantos pisos es cosa de magia ojo nos activa el flipendo os recuerdo que en el primer juego conseguimos el flipendo mejorado ha puesto unos cuantos cajones en el jardín porque no nos subimos encima para llegar al tejado y desde allí abrir la ventana del ático lo que es colarnos tanto tiempo encerrado en la casa de los dashleys puedes practicar tu maleficio rechazo con los cajones recuerda que tienes que usar x y y y tremendo temazo se escucha bien el directo muy flojo muy fuerte está todo bien todo correcto madre mía que graficazos y por qué no me funciona el joystick ya empezamos con que no he configurado las cosas bien está bien no le quería casi masajarric a sus hijos pues puede ser hombre hijos tenía unos cuantos si le doy aquí esto no lo veis vosotros no asignación automática xbox controller a ver ahora sí chequea madre mía la gallina parece un filete parece un Kentucky Fried Chicken oh suelta plumas que maravilloso esto era calidad en los videojuegos y lo demás es tontería chequeate este tremendo flipendo veis lo dice como desganado flipendo callarrón vamos para arriba creí que te había dicho que hicieras que ese espíritu deje de montar semejante escándalo sigue tirando las cañerías por el suelo del ático oh dios mio por cierto la gente que estéis en tiktok pasaros a youtube he bajado un poquito el chat porque ahí estaba como muy arriba el botón de dirección importante nos va a enseñar a saltar espectacular madre mía vaya skills vale te toca Harry acércate al cajón pequeño para subirte y luego corre hacia el borde para saltar automáticamente no nos dejamos nada oculto por aquí eh en este juego ya funciona el joystick se nota que del año 2001 al 2002 ya salió el analógico en la consola playstation espectacular en el 1 solo teníamos R2 y L2 para girar la cámara esto ya es otro anillo oh auto guardado chequea la memoria cara aquí guardando pim pam truco truco no la mováis carga ojo y quien tiene esto en su casa 60 cañerías pero bueno una dos bomba 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 nada me llamaban al recolector espectacular espectaculares skills de este Harry Potter las va tirando de 3 en 3 así que fácil no vamos a perder ni una chequea pumba 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 al límite nada espectaculares skills empieza a complicar la vaina nada un pro muy bien Harry así estará tranquilo un rato gracias por ayudarme con el espíritu ay que tranquilidad ahora chicos quiero que desnomiquéis el jardín como Es de la Play 2 Preguntan No, esto es claramente la Playstation 5 Me jode mucho la duda ¿Cómo puedes comparar estos gráficos Con la Playstation 2, por favor? Respétense Madre mía, tremendo casoplón Parece cualquier chabola de gitano Bien, vamos a buscar a mi padre ¿Cómo corre Ron? Esto es espectacular, gente Esto se merece 80 likes Así que pasaros por Youtube Y por cierto, lo estamos grabando Seguramente hagamos varias partes Y luego las junte, las edite Un día de edición por lo menos Ronderizando, cociéndose el juego Que diga el vídeo Y lo subamos todo de un tirón Y luego en TikTok Lo re-streamearé Para llegar a más gente En plan difusión, ¿vale? De contenido Ojo De máxima potencia De máxima potencia O sea que Podemos reventar los barriles Con Flipendo Y salen grajeas Vale, me sirve Bueno, por lo menos en este juego No No quiero cruzar la puerta Quiero primero romper esto O sea, en este juego Por lo menos el maleficio Flipendo Tocho Sirve para algo En el otro daba un poco igual ¿No? O no se podía mover los Los bloques grandes Si no cargabas el Flipendo al tope Flipendo Flipendo Que por cierto Seguimos con el debate De Si los Slicering Tienen la magia verde Y los de Gryffindor Roja O no tienen nada que ver La casa Bueno, la pobre Ginny En este juego Está un poco desfavorecida Bueno, Ginny Es que podría ser tu abuela Ahora mismo La que corre este ron Tremendo speedrun A ver que dice Ginny Lleva la ropa de la madre Hola Harry Encantada de conocerte Si Ginny Solo estoy cuidando A nuestro path game Para que Fred y George No lo utilicen De bladgers Para jugar al quidditch Lleva el path game Hacia los arbustos Y se los comerá Todos El path game El path game ¿Squein no era un streamer? Nosura Skine No se puede incluso Venir ¿No? A ver si podemos Pillar un cromo Vale, pues no me digas más Si tengas un cromo de mago Colócalo en tu folio magic Pulsa el botón Selección Aparecerá el folio magic Con todos los cromos de magos Que has conseguido Gráficamente Se parece a la señora Esta del Horizon Zero Dawn El New West Es igual A ver tú Despierta Flasca Ponte a zampar De esto Venga aquí Puro españolismo Ven a comer Cual gordo español Ahí A comer panceta Y si me haces el favor De soltar Ahí están unas grajeitas Pues mucho mejor Ven para acá Come, come Ha dicho que si se come todo Me va a dar un cromo ¿No? Pues yo quiero el cromo ¿Para qué? Pues no lo sé Porque al final Esto no tiene logros Ni tiene nada Puro coleccionismo ¿No? Y curiosidad ¿Dónde? Félix Sumerby Félix Sumerby Será mejor Que encuentres A Ron Harry Creo que Si ha ido A ver a papá Se tiró un pedo Ese bicho Y tiró Grajeas Con ellos Sí Así funciona Yo las grajeas Las voy a ir pillando Sin prisa ninguna Vamos a ir Full disfrutones A conseguir Todo lo que se pueda Y explorar Este grandioso Mundo abierto Del Hogwarts Legacy Ahí, ahí Que coma Que coma Si reúnes Todos los cromos Ojalá den un logro Bueno No van a dar Un logro Más que nada Porque en esta época No había Lo de los logros Lo inventó Diría que Xbox No Bueno La generación De Xbox Y Playstation Diría yo No quiero cagarla Así que vamos a decir Que esa es la época De los logros Hermano Hermano Cómete esto Y ya nos das La última grajea Y ya continuamos Venga Hasta luego Crack Espero que disfrutes El viaje Flipando Las puertas Las puertas Son las mismas Ojo Hola Harry Soy Arthur Wesley Es Arthur Wesley Es Arthur Wesley Haces levitar las piezas De una en una Muévelas con los botones De dirección Y pulsa triángulo Para dejarlas caer Sobre las piedras Para que se rompan Vale Nos van a poner Lo que es a currar Pero con magia Y tirarlos Sobre las piedras A ver si encontramos Los guantes Estoy seguro De que los dejé Por aquí Vale Chequea la tele No hay que levantarla ¿No? Es como en clase De encantamientos El año pasado A ver si encontramos Los guantes De desnomizar No podemos desnomizar Sin ellos Levanta los cajones Y suéltalo Sobre las piedras Ya pero la tele No hay que levantarla ¿No? Es la cosa Wingardium No levantes esto Esto no es Quiero pillar la caja Esa Wingardium Leviosa Chequeate Esta skill Aquí no están De todas formas Si rompe algo Hay un hechizo Que se llama Red Paddle Pero eso Lo vemos solo En En el Hogwarts Legacy No están aquí Muy bien Harry Sigue así Esto es Full calidad Estamos jugando Con todo el RTX Que había Esto no sé yo Si hay que romperlo Pero bueno Estaban aquí Los guantes Muy bien Estupendo Has encontrado Los guantes Para desnomizar Aquí están Bueno ya tenemos Los guantes El reparo Repara Puede ser Seguro que te vienen Seguro que te vienen Bien Harry Cuanto antes Desnomicemos El jardín Antes podremos Irnos a dormir Estoy agotado Nos dan cromos Si desnomizamos O como se diga Y sacamos La máxima puntuación Porque si no Estamos ahí Un buen reto Yo sin prisa Full disfrutón En este mundo abierto Breath of the Wild Pues ahora mismo No caigo Quien era El doblador Original Del padre de Ron Pero bueno Os podéis pasar Por Youtube Que por lo menos Ahí si dejáis Mensajes Salen En el directo Vale Ojo La voz de Ron Yo diría que si Que en las películas Es igual Por lo menos En la primera película Y ahora que No No hemos dado nada 99 puntos No está mal A ver Es el primer Nomón Que lanzo Así que No me la tengáis En cuenta Impulsamos Tiki 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 Buah Vaya mierda Eh Ron Quiero ring Iniciar esto Ah bueno Me da otra oportunidad Mbappé 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 Ahí está Bueno La hitbox Espectacular Mbappé 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 250 puntacos De bonos Vale O sea Hay que darle Con menos fuerza Para llegar al coche Digamos que así Mbappé 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 Al máximo De puntos Pero vamos Los cromos Tampoco es que sean Mi prioridad Ahora mismo La idea es Pasarse al fuego De chill No me pasé Quería darle A la cabina Estupendo Es la mejor puntuación Que has obtenido Nunca Me lo he pasado Muy bien ¿Quieres volver a jugar? Si te preguntas Si quieres volver a jugar Es que no te ha dado El cromo todavía Vamos a Primero darle al coche Que es el más fácil Mbappé 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 One, two, one, two, three Eh Ha traspasado Ha traspasado Tramposos Ha traspasado Que flipas Mbappé Mbappé Dale A la Mierda Esa No Si me pasé Me ves desde Londres Pues Saludos a Londres Allí hay cabinas Como esa ¿Verdad? Esto pasa en Londres A ver Chequea No Vale Otra vez que me paso Mbappé Mbappé Bueno Los que estéis en TikTok Pasaros a YouTube Que está ahí Alicia Sola Y así le hacéis compañía Y yo Mientras sigo tirando aquí Mbappé No Soy malísimo Esto hay que pillarle La práctica Pam 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 ¿Cuántos puntos habría que hacer de esto? Para el Lo voy a intentar una vez más Y si no Superamos la puntuación Pues tampoco para nada Seguimos con el game Si no vamos a estar aquí 20 horas que me conozco Igual que estuvimos con el glitches Me lo he pasado muy bien Los Pokémon Pues podemos estar aquí Ni se sabe Vamos a hacer así Un poquito Para llegar al coche A ver Despacito 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 No llegamos al coche Bueno si Si lo voy a intentar una última vez A ver si damos a Por lo menos a los puntos clave Que hay que llegar 230 A ver con esta potencia Más o menos Podemos llegar al charco Le hemos dado a la rana Justo 150 puntacos Para Gryffindor Eso eso Vayan a Youtube A hacer compañía Alicia Antes estaba la rata Pero la rata Siempre llega tarde A las 3 horas de directo La rata calva Estamos lanzando ratas calvas Hostias Bueno Le hemos dado Vale Ya solo nos falta uno Por pegar Por muy mal que se nos dé Deberíamos Darle Easy ¿No? Bueno ya hemos superado La puntuación 312 Vale Uno más Bueno Concretamente dos Un David Tal Cagué La ve que flipas Tenemos que darle A la cabina A la cabina Hay que darle Como muy centrado Páganme esta Dale 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 Por tu tatis No No le damos Bueno pues lo dejamos así Let's go Nos han dado un cromo De men in black No 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 Así está bien Ron Gracias por el cromito Mbappé Mbappé Autoguardado Duelo de magos Duelo de magos No me digas que nunca has participado En un duelo de magos Tienes mucho que aprender Harry Es peligroso Por supuesto que no Bueno casi nunca lo es Nos van a abrir la cabeza ¿Verdad? Playstation 1 No Es Playstation 4 Obviamente Ojo Se viene Terreno de duelo Qué graficazos A ver Batirse en duelo es muy fácil Solo tienes que intentar Dar a tu ponente Con un maleficio rechazo Cada vez que le das Estás más cerca De desarmarlo No olvides que para lanzar Maleficio rechazo potentes Tienes que mantener Pulsado el botón X Y soltarlo No te preocupes Harry Fred te lo va a poner fácil Esta vez Muy bien Que comience el duelo Se puede incluso venir 3 2 1 Ojo Vamos tirando Kamehame Au perro Nos estamos dando A la B Ojo Aquí me puedo cubrir Vale Eso está bien Perro Tiene Buenas Tienes skills Tienes skills Esto tío No Opa Como puedo hacer Esos predict Yo no puedo Hay perro Uff Cuidado Se viene Flipando Hay que aprovechar Cuando carga Un ataque fuerte Para darle Que caderitas Tiene este Harry Potter No Eso me hubiese destrozado Que buena Bien hecho Harry Ahora el suelo Efectivamente Es la voz De Art Attack Yardie Cruz Empieza el duelo Round 2 Estoy full focus Por lo visto El de Art Attack Firmó un contrato Para doblar Al personaje este Durante todas Las películas Si hay 80 películas Pues en las 80 Y decía que le pagaban mal Madre mía Estamos comiendo Pito de Flipendo Maldita sea Pero bueno Habéis visto Que me ha quitado Me han humillado Pero bueno Tercer asalto Hay que ganarle Empieza el duelo No me puede ganar Este Papaflautas Hay que mover La cadera Esa es la Strat A ver La cadera No Au Toma Flipendea Esta Toma Toma Perro Esto ya se Está convirtiendo En un Call of Duty De Flipendos No sé Cual es el mío Ni cual es el suyo Flipando Me humilla Expelliarmus Expelliarmus Escóndete para que no te dé Vamos a volver a hacerlo Pero esta vez con maleficios especiales Ojo Buena idea Fred Esto estaba en el DLC ¿Ves como brilla? Eso quiere decir que tiene un maleficio especial dentro Para obtenerlo Tendrás que obligarme a dar al televisor Con uno de mis maleficios Ah Entonces aparecerá una esfera Sobre la que podrás pasar para recogerla Todo lo que brille como el televisor Tiene un maleficio especial dentro Así que recuerda buscar cosas brillantes Hay que buscar coberturas Esto se pone serio Claro Claro De ahí que sea exclusivo de la play Empieza el duelo Ojo Armand Pégale aquí Vale Pillamos esto Y Toma Flipando triple Vale Vale Empieza a brillar Vale Hostiazo Toma Ojo Va a tirar el especial Abada cadabra Ese era verde Era una abada cadabra Vale Chequea Que buena Vale Le he tirado ahí un maleficio Para él Toma No Eso era bada cadabra Cabrón Flipando Toma El amarillo no hace nada Vale Vale Toma Flipendo triple Easy kill Segundo salto Es verdad que hay más Yo pensaba que eso era todo Dale aquí Perro Ahí está Thank you El joven demuestra tener muy buenas actitudes Uff Opa Lo que pega este Potter Toma Esa cubierto Muy bien Potter Para ser un príncipe Se lo estás haciendo muy bien No le pego con el verde Vale Ojo Cuidado Flipando Eso le ha jodido Debería estar muertísimo Bonita jugada Y si Eso no pega Espectacular Dale ahí al corazoncito Para que Entre más gente ¿Quieres volverte a batir en duelo? No gracias Igual si lo haces perfecto Te dan un cromo Pero bueno Luego los cromos Me la pela Yo creo que Eso del corazoncito de YouTube Es como lo del tap tap De De TikTok Y sirve para Que entre más gente Creo Creo A comprar las cosas del colegio Que cada uno Busque por un lado Por cierto Ten cuidado Con los chismes No mágicos De mi padre Si te encuentras alguno Usa el maleficio rechazo O el Wingardium Leviosa Para defenderte La música del juego Este era brutal Recuerda que las ranas De chocolate Son excelentes Para recobrar energía No las pierdas de vista Bueno Dividámonos Yo me voy por aquí Hasta luego En TikTok Somos 21 Ahora Una rana de chocolate Pero esta es gigante ¿No? Me va a dar cagaderas Vale Aquí ya es mundo abierto Nos dejan explorar Hemos dado la vuelta A lo tonto ¿No? Puede ser Esto que era Una máquina De cortar el césped Corta césped Vibra al mando Y todo Cosa que en el juego Anterior no pasaba Te meto así Flipando Aquí ya hemos dado Vuelta ¿No? Comer la rana Eso cuando tengamos Poca vida ¿No? Flipando ¿Por qué el flipendo Es amarillo Cuando lo cargas? Ojo Esto te quita vida No lo sé Como no lo sé No me la quiero jugar Flipando Open the door A ver Harry Potter Cuidado Cuidado una lavadora Un boss lavadora Será la lavadora De Elden Ring La lavadora De Malenia Nos tira gallumbos Y camisetas Toma Un poquito de flipando Flipando Cuidado Es que vamos La camiseta Va como a 12 FPS En nuestra parte Wingardium Wingardium Leviosa Dijo A la más hermosa Vale Nos subimos aquí Con el objetivo De Ahora Pillar esto Otra vez Supongo Así puedo Y lo ponemos aquí Con el objetivo De pillar Todas estas Grajeas Un poquito de flipando Contando con la altura Oye No le doy ni una Flipando Salen como moneditas ¿No? Pulsar el botón Triángulo Para buscar Buscar el que? Espectacular Amazing Flipando La leyenda viva Por cierto Vuelvo e insisto Tenéis el 1 También subido en Youtube El juego completo En un vídeo Vale Y ese vídeo Lo suelo utilizar Para re-streamear Aquí Has invocado Un Tesla Si Cierto es Es verdad Que no tenemos Un sitio Donde mirar el dinero No tenemos dinero Hasta que no vayamos A Gringotts Que seguramente Repitan el minijuego Ese asqueroso Que estuvimos 3 horas la otra vez Para pillar Lo de las monedas Eh No me digas que eso Hace daño Herman Flipando El fuego Ese quema Ya hemos aprendido La lección Y esto Donde lo pongo Aquí Wingardium Leviosa A ti no La más hermosa Harry Potter En millonario Por eso se le acerca Tanto la madre de Ron Deberíais saberlo Por si se estira Ron Y dice Bueno Que eres la mamá De la que me calzo Pues te dejo Toda mi herencia A ver si sacas A tus 80 hijos De pobre Son teorías locas No garantizo nada 64 personas En TikTok Pasaros a YouTube O sea Que estáis haciendo En TikTok Cierren eso Pásense a YouTube Suscríbanse todos Y dejen un bonito like Porque esto Lo vamos a jugar En dos o tres directos Lo vamos a juntar todo Y esto va a quedar Como un vídeo Para vosotros Para que lo tengáis Para toda la vida Un vídeo largo Largo Como mi flipendo Así que Sois todos Bienvenidos en YouTube Si Es muy aleatorio El tema de TikTok Hay días Que no entra nadie Otros días Que está petado De gente Por cierto También He recibido Privados De agencias Que dicen He visto Que haces mucho Directo en TikTok Únete a nosotros Así nos pagan Y digo Que os pagan a vosotros Si yo hago directos Pues no me interesa Digo Me interesa Si me pagáis a mí Desgraciados Para qué Voy a aportar yo Mi contenido A vuestro bolsillo No es plan Dicen No Es que vas a recibir Más Más donaciones Donaciones De quién Te quedas tú flipendo Con esta información Que os estoy compartiendo En directo Flipendo Oye Las chucherías Estas No son como Demasiadas Para qué No sirven Se usan como Moneda Para comprar algo Porque si no No le veo El sentido A tantas En el otro Estaban Limitadas Oye La música Bestial 10 de 10 Full chilling Los pantalones Estos Que parecen Patatas fritas Del McDonald's De Harry Potter No Bestial No hay competencia Ni Elden Ring Ni Polla Seminar Esto está Flipendo Ojo Y no hay césped Crash Vale Esta es una opción Ir por aquí Pero Que más hay por acá Más barriles Para qué Plataforma es Es para hacer O sea Es de la Playstation 1 Pero Con unos arreglillos Para que se vea Un poco mejor Dentro De lo que cabe Rescalado 1080 60 FPS Bueno Cosas Gracias por hacer Directo Tío Sigue así Si directo Hacemos Lo que pasa Es que es muy aleatorio Que entre gente O no Hay días Que podemos estar Jugando 4 horas A un juegaso Como Dragon Quest 5 No 5 no El 8 Ah que me come Y que no entre nadie En esas 5 horas Toda la pobre Alicia Que está sola en Youtube Así que vayan A hacerle compañía a Alicia Por Dios Estáis sola en el chat Ah Aquí que se pone No tenemos nada Vayan A Youtube Jink 999 Que es el que comenta Lo que en tu pantalla se mueve Por si tienen dudas Vale Hay que llevar algo allí O estoy Dándole demasiadas vueltas Si hay algo Tiene que estar allí Esto es videogame Para niños No puede ser tan rebuscado Digo Igual hay una piedra Que hay que llevar Con Wingardium Leviosa Todo este camino Hasta allí Pero va a ser que no ¿Verdad? Fijaros mi varita Lo grande y larga que es Aquí están las abejitas Ah, vale Se puede pillar Wingardium Leviosa Para la más Mimosa Y el pedrolo Lo ponemos aquí Y aquí arriba No se puede subir No, no hay nada Estaría guapo Encontrarse una poción Para curarnos Vale Hay opción uno Por aquí Que será Camino principal Pomo Y opción B Es que esto también parece Camino principal Así que no sé ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Ajá Se viene El boss Flipendo Sabía yo Que algo había Secundario He cuidado Que nos tiró Una camiseta Otra camiseta sucia Otra camiseta sucia En toda la boca De Harry Potter Atención Con la lavadora Nos escupe Toda Su capacidad Un calcetín Sudán la boca Nos pretende asesinar Ahí está Grajeas Pero ninguna rena De chocolate Si es el Hogwarts Legacy De la Switch Nintendo Se ha sacado El rabo Con este port Oye No Me puedo curar En ningún lado Ya poca broma Vamos a morir A lo tonto A lo tontísimo Flipendo Aquí si palmamos Palmamos para siempre ¿No? Porque a saber Donde está El último auto Guardado Vale Ahí Wingardium De Biosa Aquí unas avespillas Que son PNG Oh Que va esto Flipendo Un cromito Y unas grajeas Obviamente ¿Os habéis enterado Quién es? ¿Quién repite ese nombre? ¡Jijajujua! Cuidado 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 Las avispas Que nos matan Estamos muy al límite Wingardium De Biosa Wingardium De Biosa Así que vayan A YouTube Gente A dejar un like Y si estáis ya En YouTube Dejar un like Y decirle hola A nuestra Rata calva Que ya se ha conectado Y Alicia Hola Harry Menos mal que has venido Mi Pazkin se ha tragado Mi recordadora Y me he perdido Intentando encontrarlo Una recordadora Te dice si se te ha olvidado Hacer algo Quédatela Harry No me he traído la varita Pero lanza un maleficio Rechazo al Pazkin Para que la vomite ¿Qué? Tiene la varita De Ginny Va a chequear Ahí está Diría que estoy muerto Como me pega un bocado Esta cosa Nos quita Lo poquito de vida Que tenemos Ojo que viene Ron Whisky Gracias Harry Espero que los chismes No mágicos De mi padre No te hayan ocasionado Problemas Volvamos a casa Mis padres Nos están esperando Para ir al callejón Diagon Diagon En el juego anterior Era Diagon Depende ¿No? Onda vital Eléctrica Perdón Habría que hacer el chiste Guardando Tremenda memoria Que tenemos aquí Conectada Como no has utilizado Nunca los polvos Flu Hay ciertas cosas Que debes saber Una vez dentro De la chimenea Di donde quieres ir Pega los codos al cuerpo La mansión Playboy Perdón ¿Estás seguros De que esto No es peligroso? Está chupado Callejón Diagon Él ha dicho bien Ojo Esto no pasaba En la película X para deslizar Más rápido No quiero ir más rápido Quiero ir así Ah pero hay tiempo Si hay tiempo Igual nos conviene Ir más rápido Pero es que esto Va a dos FPS Y no quiero liarla Rómpete la espalda Así es como Harry Potter Empieza la segunda De la ESO Partiéndose de la Crisma Sin coger ninguna triste Grajea Podéis ir más Lento esto A menos FPS Hostia que nos estamos quemando Ah claro Nos van persiguiendo Los polvos fluosos No Pues estamos muertísimos Se me oye lejos Se me oye de fruta madre En YouTube Así que pasaros a YouTube No voy a estar configurando 80 programas Pero estaba claro Que no era El callejón Diagon Desde la pared Lo miraban Máscaras diabólicas Y del techo Colgaban instrumentos Y los reales Se van a YouTube Será mejor Que me vaya de aquí Cuanto antes En ese momento Olló ruidos Que recuerdos De la Play Dice la dama azul Dos siluetas Recortadas En el cristal Pues yo igual No tanto Por eso lo estamos jugando Pues mira Tú te vas a ir A tomar por el culo Por vacilón A tomar por salto Te quiero escuchar El juego y no a mí Pues te dan por culo Así de duro Solo podía ser su padre Lucius Malfoy No toques nada Draco El señor Malfoy Estaba intentando Deshacerse de diversos Yo jugaba A los de la Game Boy Dice Alicia Y el Ministerio de Magia Que duro Esos sí que son Infumables Pero bueno Eran de rol A comprar los libros Del curso Una vez en la tienda Se dio cuenta De que Gilderoy Lockhart El nuevo profesor De defensa Contra las artes oscuras Estaba firmando Ejemplares De su último libro Sonríe Harry Seguro que salimos En portada Harry se reunió Con Ron y Ginny Wesley Lucius y Draco Malfoy También estaban El famoso Harry Potter Ahora resulta Que va a ser digno De salir en portada El hecho de que vaya A una librería Ginny Que apreciaba mucho A Harry Lo defendió Déjalo en paz No lo ha hecho a posta Lucius Malfoy Insultó el mal estado Del libro de segunda mano Que Ginny Acababa de comprar Supongo que tu padre No se puede Permitir Comprarte los nuevos Lucius Cogió un ejemplar Titulado Guía de transformaciones Para principiantes Del caldero de Ginny Lo miró Y quién chingados Es Ginny Wesley En aquel momento Ninguno se dio cuenta De la importancia Que aquel gesto De Lucius Malfoy Iba a tener en sus vidas Y se fueron De la tienda Es la hermanita pequeña De los Weasley Se la pincha Harry Potter Vieron invisible Y sobrevolaron Londres Vieron el expreso De Hogwarts A sus pies Y lo siguieron Un rato Ojo Se venía el minijuego De ir con el coche volador Aquí había un cromo Perdible Madre mía Madre mía Que graficazo Los árboles No sé Me parece que hemos encontrado El tren Ron Intenta no arañar la pintura Que mi padre me mata Bueno Se puede incluso venir A ver cómo controlamos esto Hay que mantener X o qué leches Vale Propulsores de velocidad Ay 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 Eh por qué no gira No gira No me hace caso El mando No fastidies Nada Vamos a perder Pues por lo que sea Ahora sí Aquí encima Está invertido Esto Esto te repara El coche También ha dicho Está invertido Los controles No joro Lo vamos a intentar De igual modo Vale Abajo es arriba Y arriba es abajo Vale Me he chocado Sin problema Ay 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 Que nos come el tren Nos va a reventar Hay que tocar ajustes Aquí Yo creo Porque eso Para la escoba Estaba bien Pero para esto No tanto Si es que sabes Configurar el mando No sé por qué Igual ha sido Poder banear Al man ese El karma Que malo eres Jugando Pues no me mires Te vas a tomar Por el culo Y si no Te sacamos Nosotros No te preocupes Nos hemos estrellado Sí Pero por el tema Del mando Continuar la partida Sí Vamos a ver Si puedo Cambiar Lo de invertir El vuelo Me parece Que hemos perdido El tren Vamos a mirar En ese túnel A ver Opciones Control de vuelo Invertir Invertir Si es la escoba Pero si es esto No Vale Así mejor Igualito Ahora sí Que Dándole abajo Que sea arriba Y que arriba Hacia abajo Así se nota Mucho La diferencia Que con los controles Invertidos Vale No se podía ir Por la derecha Vale Vamos bien Oh fuck ¿Dónde era Que había un cromo Vamos blue Ahora No se puede ir Por arriba De nuevo de estar a punto de llegar al final del tour estoy muy concentrado ahora mismo ah, ya se ha acabado pues mira, tú a opinar a tu casa ah, esto es para reparar el coche vale, muy bien ah, que tenía que clicar en la pantalla igual por eso, por haber tocado fuera de la pantalla esta no podía controlar el juego suele pasar vale, bien el cromo cuando sale tiene que salir ya, ¿no? uff y tampoco estoy viendo uff vale, me cargo el coche no estoy viendo las excelente hemos pillado el cromo vale, ya el resto me da igual no estamos viendo las llaves estas mecánicas para reparar el coche vale, ya estaría hemos pillado el cromo que es lo importante al resto ya me da igual bueno, lo de youtube que no se han enterado pues hemos tenido que bloquear otro más en tiktok porque la gente no se puede puto callar la boca estoy diciendo que tengo los controles invertidos y te decís que eres muy malo jugando te estoy diciendo que tengo los controles invertidos gilipollas que parte no entiendes ¿cómo se llama el juego? es Harry Potter y la cámara secreta hemos detectado inactividad durante el live actual ¿cómo que inactividad? mira el live estudio ¿qué? te hacen cuidado con ese árbol te hacen un captcha si no estás no me lo puedo creer para verificar que sigues en directo qué enfermizo lo del tiktok se ha detectado inactividad hace este captcha para para seguir en directo digo ¿cómo? esto tenía que abrir el agujerito Harry Potter en este juego no salta para evitar aquí esto está yendo a 2 fps no me lo explico hay, hay, hay cuidado este es el Elden Tree ese del Elden Ring el árbol hierápico rano, no estoy al loro de lo que estaba diciendo flipando cuidado este ataque es el gordo ojo le han puesto la misma música del Final Boss del juego anterior esta es la música que tenía el el Voldemort ostras oye la rana de chocolate ¿dónde estaba? píllala ay, ay, ay flipando ya se intento mejor en paz es que si hubiese volteretas a lo Elden Ring pues podría esquivar los golpes pero no es el caso socorro y yo qué capullo no hay una rana de chocolate por aquí ostras eso intento eso intento foto finish madre mía qué graficazos fijaros cómo se han quedado las caras ni la Play 5 ¿cuál es la peli que más te gusta de Harry Potter? me gustan todas no hago más cosas ninguna todas entretienen no, pues ya está y observaron al viejo sombrero seleccionador colocando estudiantes nuevos en las cuatro casas de Hogwarts tal y como llevaba haciendo tantos años Harry recordaba muy bien ponerse el sombrero seleccionador el año anterior y creer durante unos horribles segundos que lo iba a mandar a Slytherin con Draco Malfoy 55 personas en TikTok pasaros a YouTube o sea en serio ¿qué hacéis en TikTok? sin embargo había terminado en Gryffindor con Ron y Hermión mientras observaban la ceremonia Harry se dio cuenta de que faltaba un profesor en la mesa un momento ¿dónde está Snape? en aquel momento a sus espaldas oyó la voz que me había bueno, la miniatura de YouTube la verdad es que es un poco lamentable pero es temporal me gustaría saber por qué no habéis llegado al colegio en el tren maravillosa manera de empezar el curso pensó Harry mientras seguían a Snape a su despacho una vez allí el profesor les echó una buena bronca por haber llegado a Hogwarts en el coche volador id inmediatamente a vuestra sala común mientras pienso qué castigos pongo oh no nos va a dar el profesor Snape nos va a abrir el siempre sucio gracias por ese par de rosas y al tal Jorge S de antes pues también por las rosas muchas gracias eso al cambio os voy a decir lo que es son un céntimo faltaría otra rosa para que sean dos céntimos lamentable siempre gana la empresa porque igual le cuesta cinco céntimos alguien comprar cinco monedas no una moneda o sea la proporción es uno de cinco siempre gana la empresa madre mía y esta perspectiva ya no se va a poder igualar madre mía no será Harry Potter el inventor de la cámara al hombro y no el Resident Evil 4 puede ser no a ver chequeate esta nada esto se llama caer con estilo por aquí tiene que haber más grajeas efectivo y onda recursos no aquí ya hay más cositas que hacer ya es mejor que el uno puede ser incluso decían que esto es peor pero no lo sé lo averiguaremos por supuesto se han logrado un 100% del objetivo bueno se han enviado más rosas muchas gracias despedes o sea ya tenemos ahí un cúmulo de 10 rosas somos 65 personas en Tik Tok muchas gracias muchas gracias pero os aconsejaría yo os pediría que vayáis a YouTube o sea YouTube es mejor lo podéis poner en pantalla completa full graficazo bueno graficazo no puedo prometeros pero si la pantalla completa ahí en el salón de vuestra casa gozándola flipando pam pam truco truco vale hay que mirar este es el pesado de la cámara también estoy en Gryffindor te importaría que te hiciera una foto me han contado mil veces que sobreviviste cuando quien tú sabes intentó matarte es verdad que tienes una cicatriz con forma de rollo en la frente esto mola ¿verdad? Colincies efectivamente decía que puede haber armarios que sean portales secretos a otra sala secreta que me cruje iba a decir vale y esto es el inicio del anterior eso de estrellarse volando en coche contra el sauce boxeador va a dar de que hablar durante años brillante menudo entrada será mejor que nos vayamos a la sala común antes de que nos vea Snape si pero todas estas salitas de aquí en el anterior no estaban bueno si estaban pero no eran así ah venimos de las mazmorras pues no sé rarete ¿no? y aquí han tirado la puerta antes había una puerta por lo menos esto está cerrado aquí no está el de los petardos mágicos podemos no ir a clase y buscar cosas secundarias lo malo que seguramente necesitemos cierto tipo de hechizos como incendio o ver emilios hechizos que ya vimos en el videojuego anterior está en la sala común no esto es el gran comedor comedor de grajeas chequeate este salto la primera vez que ves la primera película de harry potter y de repente aparece la comida todos los platos llenos de comida dices hostias magia no tengo abierto el directo de youtube bueno si os pasáis mejor que mejor y esto va a quedar para la posteridad que lo sepáis vamos a seguramente hacer varios directos de este juego lo vamos a juntar todo y lo vamos a subir en un video y ese video va a quedar ahí para que lo podáis ver entero si dura 7 horas pues 7 horas si dura 5 horas pues 5 estaba vestido no estaba leyendo vestíbulo está subido ya el harry potter 1 de la piedra filosofal que podéis ir a verlo esta noche por ejemplo y dejar un like cuánto duraba ese 4 horas el video me voy a meter aquí cómo se puede volver a jugarlos la magia de google o no pongas tutorial en youtube en ningún momento como la gente que se metía al canal a buscar Zelda Tits of the Kingdom y dice es que me ha salido un video y me he metido y me estás haciendo spoiler es en plan man te has metido tú solo porque lo has buscado porque eres un ansias y la culpa es de lo demás no pentuza a ver no le he metido a esto como era con el triángulo no modo call of duty esto seguro que se hace así o no es que no se fija seguro que si mato a los libros esos me dan 5 puntos para Gryffindoro creo que decían que esa comida de la mesa ya estaba mal los actores no aguantaban la peste pues puede ser sí pero aún así tenían que comer porque salían comiendo somos 50 personas en TikTok y ninguno se está suscribiendo a YouTube no me lo puedo creer uno de 50 se tiene que suscribir al canal de YouTube si no nos están tangando uno aquí flipendo o no vale 5 puntos para Gryffindoro hemos entrado por ahí vamos a ver que hay acá más grajeas supongo y algún cromo más grajeas ya tenemos 200 con la tontería por cierto Elden Ring seguramente lo rejuguemos en vertical con la intención de no tener que volverlo a streamear en tamaño normal y así pillar unos datos para cuando salga el pinche DLC pero es que hemos abierto tantos juegos de rol que da hasta pereza hay gente que no le gusta YouTube si no le gusta YouTube pero luego cuando están viendo Shorts es lo mismo que TikTok así que a eso si le sale el directo cuando los tromeamos así en vertical y algunos se quedan y otros no oye estamos yendo a una zona nueva o están respawneando las grajeas es que no no me lo explico si esto parece una zona nueva digo porque hay grajeas dale al pájaro como que le da el pájaro ahora volvemos vamos a hacer caso al man este como sea mentira te espera el destino del van lo aceptas que Harry es y en que plataforma lo juegas es el Harry Potter y la cámara secreta acá Harry Potter 2 y es de Playstation 1 o como lo llama mucha gente Harry Potter no Harry Potter no Howard Legacy eh y esto Howard Legacy de la de la Switch vamos a darle al pájaro ese pero por curiosidad si no dan nada a los pájaros esto a mi no me hagáis el bullying bueno se viene el primer van del día bueno el primer van no ya sería el tercero pues nada no le podemos hacer nada a estos pájaros no se han hecho venir para nada confirmáis confirmáis cuando se puede interactuar con algo te sale un simbolito arriba si no es que no se puede hacer nada no el que está vivo a los que salen volando si te acercas eso no es nada hombre en fin mala mía por hacer casito veis no hay que hacer casito y menos en tiktok en tiktok hay que hacer lo que hace delia que ignora el chat solo agradece las donaciones en plan gracias por la rosa gracias por no se que gracias por no se cuanto y te pone así el corazoncito en la pantalla eso es lo que hay que hacer en tiktok y el resto ignorar y quedarte en tu plataforma me ha hecho una foto el guarro este pero bueno perturbado mental que haces me ves debajo de la toga guarro los paparazzis no le puedo meter una pata cadabra no tengo no tengo saldo en la en la varita como veis sale humo claro ahora tengo la duda hemos venido por allí no hay que venir por aquí despacho de tal así es como se alargan las horas de juego bueno de todas formas de todas formas en el Dino Crisis 2 fue peor hubo un man que me estuvo rayando toda la partida y ahí si que perdimos tiempo y todo por adelantarse a los acontecimientos el juego de una manera natural te guiaba para conseguir una tarjeta pero me hizo conseguir la tarjeta antes de tiempo aquí seguramente nos haga falta algún hechizo que no tenemos pero bueno vamos a la aventura no era más el de la play 2 pues muy seguramente o el de pc que es lo mismo en su día empezamos este pero la versión de nintendo gamecube y lo dejé a medias porque no tenía apoyo así que en algún momento de la vida seguramente nos pasemos la versión de pc o de play 2 o lo que sea son las mismas versión de pc play 2 y xbox ya iremos viendo esas versiones normales he pasado nunca siempre me he pasado el 1 y el 2 de la play 1 que son los que tuve yo vale nos hace falta al verde milius acuérdense si algo cambiará pero yo que sé aunque sea gráficamente un pelín mejor y lo gozamos ahí entre todos bueno ya se verá por ahora vamos poquito a poco con este el 1 ya está subido redique verde milius hemos dicho verde milius como verde y de verde y milius de milius zeirus a la montana yo que sé me lo invento a ver por aquí detrás hay algo no ah y también hay que jugar al el den ring maldita sea los gráficos son diferentes yo juego también si no si no digo yo que no de hecho harry potter el 2 el que jugamos de la gamecube la cara era más cartoon pero molaba el callejón diagón nada que ver con el de la play 1 oye donde estamos yendo pero estamos yendo estamos full exploración nos estamos metiendo donde no nos llaman eh habéis visto lo que yo no habéis visto un cromo de brujas y magos famosos ah este hay que dar las antiseñas verdad y a lo mejor apareces arriba esto donde hay que moverlo ah están todos los cuadros de las contraseñas aquí en esta sala no me lo puedo creer vale para allá no es de todas formas no puedo subir al al coso este ¿no? ¿cómo salgo de aquí? claro claro ahora la he cagado ahora no puedo salir de este sitio ¿no? bueno hemos entrado aquí sin contraseña una palanca ah ahora spawnea eso vale muy bien me sirve para llegar ahí pero ¿cómo subo ahí arriba? no puedo eh mondangus espero que no hayas tirado de esa palanca jovencito he tirado de la palanca ¿y qué vas a hacer? ¿vas a salir del cuadro? no ¿verdad? pues ya está te fucking callas la boca ponte a hacer bruppers hasta convertirte en una fucking bestia y este man me deja entrar vaya el señor Harry Potter me acuerdo de ti del año pasado efectivamente yo también bueno del vídeo pasado mejor dicho pasa Potter pasa Potter Wingardium wingardium leviosa ¿quién leviosa? y no leviosa bueno ahora el chat de tal lo he cerrado ¿no? así soy ¿no? vale tenemos aquí una ranita varias mejor dicho igual es bien ya tocaba ¿qué no? quería la grajea mierda ah por eso te ponen las ranitas sabiendo que te vas a escoñar qué voz más mala le han puesto a Potter ¿no? lo que pasa es que ha entrado en la pubertad ya está en edad de hacerse pajas y le da flipendo con menos ganas flipendo nosotros era más en plan flipendo ahí con toda la ilusión de ser el primer año ya le da igual a todo Harry Potter le suda todo el cimbrel este se lo quiere pincharse a Ginny cuanto antes mejor vale no llega hasta allí el pote este hay un juego por cada película diría que sí pero los últimos Harry Potter que he visto lo de la reliquia de la muerte y tal parecía un Call of Duty eso tenía seis coberturas como si fuera el Gears of War y vas a ir cubriéndote de los hechizos no sé no tenía la magia de esto de esta generación así que por eso no los jugué los de la Play Doh no me llamaban mucho la atención tampoco pero eso tiene que cambiar si apoyáis en Youtube con leques yo me me vendo fácil vale aquí te puedes curar pero hay que ir allí verdad el último que tal pues no los he jugado si solo he jugado el 1 y el 2 por eso estamos jugando en orden exacto Gears of War Gears of Potter la película o Potter's Legacy o Gears of War of Potter God of Potter bueno basta bueno basta se acaba de dar la vuelta porque por allí no se podía acceder que sentido tiene de que ahora el puente se mueva al otro lado mágicamente porque es con magia ya veréis como no voy a poder acceder al puente de ninguna manera vale cuál es el truco aquí entonces aquí hay algo que se nos escapa digamos que voy para atrás he ido si pego un salto de fe vale era el salto de fe todo el rato el príncipe del mestizo y la orden del fénix no he jugado a ninguno de esos ni siquiera he visto gameplay he visto lo que hemos mencionado antes de purito milagro de eso que te salta recomendado en youtube y haces no haces click pero pones al ratón encima dices a ver qué es esto vale hay puerta y tal te traigo más likes de mi abuela me sirve estás ahí a tope dándole al tap tap se agradece por cierto los de youtube o sea los de tiktok pasaros a youtube ya sí que es verdad que no hay 50 personas ni 60 ni 70 odio la preguntita de estáis emulando qué creéis y si es sí o no en qué os influye no estáis disfrutando del directo ustedes piensan que la playstation uno original se ve así de nítido que si piensan que sí estáis en todo vuestro derecho vale aquí hace falta ver dimilios esta resolución tristemente en la playstation uno como que no lo sentimos mucho emula 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 vale este pedrolo adonde habría que moverlo y por qué lo que vamos a hacer va a ser salir de aquí porque no tenemos verdimilios esto está pensado para venir mucho más tarde bien podríamos entrar en los cuadros que nos faltan sí pero no va a suceder esta puerta a donde nos llevaba emula 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 efectivamente le hemos soldado un puerto hdmi a la playstation uno por eso se ve así ah bueno si estaba aquí ron todo el rato pero hay lechuzas por aquí hemos soldado de él esta parece claramente un secretillo nos estamos adelantando los acontecimientos tiembla sandwich ah la nintendo switch ah bueno pues ese tipo de cosas son las que se preguntan por privado tipo oye eso que está jugando me gusta mandas un mensaje dices oye si me puedes decir el nombre de tal porque mira yo tengo un pc con estas características me gustaría por lo menos probar entonces si te puedo echar una mano no es primera vez que me han mandado mensajes así y he ayudado está feo porque en teoría no habría que hacerlo efectivamente pero que soy buena persona y acabo ayudando pues también pero que si me preguntan todos los días lo mismo también cansa pues también un poquito de todo hay días y días flipando ¿esta donde lleva? ojo combate dark souls ah bueno que usan el escudo esto ya es otro nivel bueno este no tiene escudo así que vamos a aprovechar el buff como cuando está haciendo un ataque no le puedo pegar tiene que ser en un momento concreto como este ahora lo tuyo flipando vale aquí había un man y el otro aquí solo era para puntos para grifindam pero bueno así llegamos esto iba por tiempo ¿no? luego se pone en su posición original son más grandes las escaleras que el propio harry potter si puede ser casca oye estas ratas son nivel god aguantan demasiado si hemos entrado aquí solo para matar ratas no me lo puedo creer vale vale para el otro lado no se puede ¿no? habría que moverlo para allá para pillar el cromo pero como leches pillamos el cromo por este lado no se puede hacer flipendo por este sí y por este no vale igual no hay que hacer flipendo sino entrar por la parte de abajo y salir por la parte de arriba de alguna manera bueno no hace falta que te largues man ya te bloqueo yo no te preocupes que a disgusto aquí no está nadie menos abriendo la boca pillamos la palanca continuamos mandaste a mis primos y esta palanca que se supone que hace habilitar la otra dirección de los bloques estos ojo cuidado es mola es mola herman pega ay es mía ¿por qué fija lo otro? si quiero fijar al man este ahora lo que se mueve es la plataforma esa vale ya estaría 5 puntos para Gryffindor aquí no deberíamos estar todavía pero bueno esto no baja lo suficiente ¿no? entonces ¿cómo llegamos? ah saltando desde aquí Gaspar Singleton ¿Quién será este man? a saber si lo llevamos un día rarete en ese sentido es lo malo de llegar a randoms mucho ofendidito es que no tiene por que saber bueno cuando te pregunten todos los días cada vez que juegas un juego retro donde lo está jugando como lo puede molar y si no haces casito se ponen salvaje pues comprenderás pero como no pues pero bueno yo tampoco me voy a morir por banear dos o tres la contraseña no se la sabe que ha dicho ron que me he perdido quédate aquí para ver si pasa a otro griffin voy a buscar a buscar a armión y el millón donde puede estar hemos ido por allí no en mula en mula en mula hola harry que día más estupendo verdad parece contento nick lo estoy hoy le he enviado a ser patrick de la nipón nick medio decapitado en el club de los cazadores sin cabeza como le estaba diciendo a su amiga hermión formar parte de ese club es el sueño de mi vida estar bien por aquí sí pero tened cuidado porque hay unos cuantos libros malvados sueltos usad nuestro maleficio rechazo para ponerlos en su lugar ahora hacen como que nos activan la la varita antes se lo echaba humo el sitio secreto pero no nos sirve para subir esta es este juego tiene más cosas secundarias que el uno diría yo no había un libro que mordía según el lore y me he dejado dos grajeas eso no puede ser vamos a trabajar flipando ah 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 Oye, esta será muy rareta, ¿no? A ver, bicho. 110 puntos para Gryffindor. Y no hemos empezado ni a jugar. Si jugamos en emulador, la versión original. Si podéis buscar un vídeo en YouTube, buscarlo. La versión original de este juego para que veáis que la pantalla tiembla. ¿Por qué? Pues porque era un juego antiguo. Y tenía sus carencias. Esas carencias hoy en día se pueden solventar con un emulador. Así que de ahí que se vea tan nítido. Que haya menos fallos gráficos. Y que no te estén mareando, obviamente. En la Play 1 es lo que tiene. Que algunos juegos eran de aquella manera. Vamos a pillar las grajeas hasta arriba. He visto el sitio secreto, sí, pero no sin antes. Pillar estas grajeas. ¿Cómo lo puedo jugar desde mi PC? Pues mira, buscas el nombre del juego en YouTube. Pones tutorial, emulador o lo que sea. Lo que no puedo hacer es facilitar, estando en el propio directo, las cosas. Eso si me mandáis un mensaje os puedo ayudar. Pero en directo, que preguntéis cómo se hace, cómo se instala, cómo todo, dónde lo descargo. No se puede. No se puede facilitar esas cosas. Es ilegal facilitar las cosas. ¿Lo entendéis? Hay que ser un poquito autodidacta en esos aspectos. Aquí, ¿cómo cojo esta vaina? Está muy alto. No le puedo meter un flipando y ya está. Y baja. Efectivamente. Si, no. Si las versiones tanto de PC como de Play 2, etc, etc. Seguramente las acabe jugando. ¿Por qué? Porque las que he jugado de chiquillo han sido tanto la versión de Play 1. Y un poquito la de GameCube. Pero quiero completarlas. Gráficamente son un poco mejor. Seguramente matasque porque las cosas no son tan intuitivas como en este. Más que nada porque el juego es el más grande, supongo. Así que nos perderemos. Filearemos. Y un poquito de todo. ¿Dónde estaba el sitio que iba a pasar yo? ¿Por aquí? Ya hemos pasado aquí. Vale. Entonces el otro lado es para salir, ¿no? Por cierto, si os suscribís a YouTube, esto no va a quedar como directo resubido. Porque la idea es cuando completemos el juego, pegar todas las partes y subir un vídeo de... Si dura 7 horas, pues 7 horas. Las que sean. Hemos subido el Harry Potter 1, así que ese es el que tenéis en un vídeo de 4 horas, más o menos. Ahí en YouTube. Y lo podéis gozar. Vale, pero aquí no hay nada más, ¿no? Nos piramos. Y ahí está el millón. El millón de euros. Hermione. Eh, otro sitio secreto. Madre mía, hay demasiados, ¿no? En este juego. Flipando. Flipando. No hay ni una, ¿eh? Estos son puntos gratis para Gryffindor. Por hacer literalmente nada. Cinco puntos para Gryffindor. Ahí abajo hay algo, no lo sé. Solo para grajeas este sitio. Tenemos ya casi 400. Le podemos vaciar la tienda a los hermanos Wesley. Con esta cantidad. Sí. A ver. Cuando salió este juego en los 2000. Estaba la moda esa de que hacen una versión dependiendo de la consola. No va a ser siempre la misma versión. Para Game Boy Advance, por ejemplo. Que para PlayStation 1. Ahí ya tienes que hacer dos juegos distintos. Que la Play 2 es más potente. Pues no puedes poner en la Play 2 la versión de PlayStation 1. Tienes que crear una versión más potente. Y para Game Boy Color. Que era la época en la que estaban ahí conviviendo la Advance y la Color. Pues también sacaron una nueva versión para la Game Boy Color. Tengo también la versión de Game Boy Color. Pero eso no queréis. Ya os digo yo que no queréis que lo jueguen. Pero ahí está. Las versiones de Game Boy Color. Pues no tenían nada que ver con este juego. Era un juego de rol. O sea. Tú tenías a Ron y a Harry Potter. Que iban atacando por turnos. Perdón. No por turnos. Y hacían pues eso. Ataque flipendo. Ataque no sé qué. Ataque básico. ¿Entendéis? Os podríais haber matado o algo peor. Pero hoy en día ya no hacen diferentes versiones dependiendo de la consola. Hacen una. La portáis a PC. Que vaya como el culo. La misma para PlayStation 5. Etc, etc. Otra vez a la sala común. O sea. Hemos venido a por esta señora para nada. Eran otros tiempos. Flipendo. Perdón. A ver. Me gusta 5. Eso está bien. Pasaros a YouTube. A dejar un like. Pero bueno. Lo importante. Es que dejéis el like. En el vídeo final. Cuando junte todas las partes. Y lo suba como un vídeo de 5 o 6 horas. Lo que dure. Vale. Ya he ido los ratones a dejar dislike. Los ratones baneados de antes. Que no aguantan un poquito. Y eso que lo he explicado. Digo. Si hay gente que quiere tal. Pues que mande un privado. Que pregunte el nombre del emulador. Y una vez con eso. Pues ya te busca la vida. Para buscar un tutorial. Para instalártelo. Y lo que quieras. Pero así en directo. No vas a parar. El directo. Que en teoría es para entretener. Y no para estar explicando. Cómo estás jugando. Que sería. Lo más irrelevante. ¿No? Del directo. Lo importante es. Ver el juego. Divertirte. Entretenerte. Y etc. Vale. Esta puerta está abierta. ¿Será esta puerta? Por descarte. Sí. ¿No? Gran comedor. Aunque vuelvo. Insisto. El directo. No se va a quedar resubido. Se va a quedar. La parte. Bueno. Todas las partes pegadas. Cuando acabemos el juego. Aquí hemos entrado para nada. Aquí no es. Yo. Flipendo. Pillan. Aloha Lolita. Fumando en un bar. ¿Será por aquí? Aquí no es. ¿No? no hace ruido con las pisadas como en el 1 bueno, depende de la zona aquí hemos entrado, ¿verdad? ¿y el niño este qué? sigue ahí con la... ah, cabrón con los flashes en todo el ojo al vestíbulo, ¿no? ponía el ojo, se puede incluso venir mal momento para llamarse rata y que los ratones dejen dislike pues tú has elegido ese camino de llamarte la rata calva aquí dice Ron Whisky pues vamos, ¿por dónde es? me estoy metiendo por aquí, pero igual no es por aquí no he leído el cartel vestíbulo trasero vestíbulo trasero ¿y la sala común dónde es? aquí está esta otra vez o sea que por aquí no tiene que ser si fuera tú me iría a la sala común sí, es lo que nos ha dicho antes, señora hemos dado una vuelta muy tonta a la sala común era con el santo y seña, ¿verdad? detrás del cuadro, eso es ahí lleva razón Lucas Scott claro, como se queda ahí parado esto es la sala común, ¿no? efectivamente a ver, que tengo aquí mensajes Somar Muho lo conseguimos lo conseguimos, güey parece que este año podríamos ganar las copas de la casa por excelencia en herbología y defensa contra las artes oscuras sería maravilloso que Gryffindor las ganara sería maravilloso vamos, Harry espérate estoy mirando cosas vale, ya podemos leer ¿qué ha dicho de las copas estas de no sé qué? ah, eso sí si hacemos las clases bien tenemos una estatua detrás puedes usarla para descubrir la entrada secreta a los duelos de los fundadores ¿what? vence a todos los duelistas fundadores de las casas para ganar un cromo de los fundadores de Hogwarts de la colección brujas y magos famosos si consigues todos podrás entrar en el torreón de los fundadores ¿y eso qué te dan ahí? nadie ha conseguido nunca vencer a todos los duelistas fundadores y entrar en el torreón de los fundadores nos encantaría saber qué hay dentro ahí es donde te necesitamos, Harry tú tienes el potencial para vencer a todos los duelistas y ganar todos los cromos de magos fundadores para batirte en duelo debes tener un número determinado de cromos de brujas y magos famosos todo el mundo sabe que hay cromos de brujas y magos famosos por todo Hogwarts pero son difíciles de encontrar así que estamos dispuestos a venderte 5, Harry es un buen trato danos 50 grajeas vertibob de todos los sabores y te daremos un cromo de brujas y magos famosos a cambio vale estupendo tienes 50 grajeas de todos los sabores toma un cromo de brujas y magos famosos de hecho tenemos más de 50 grajeas estupendo tienes 50 grajeas de todos los sabores toma un cromo de brujas y magos famosos Greta Katslof más estupendo tienes 50 grajeas de todos los sabores toma un cromo de brujas y magos famosos estamos vaciando la tienda literalmente lo siento Harry pero si quieres un cromo de brujas y magos famosos vas a tener que buscarlos ya no tienen más entonces si la única utilidad de las grajeas era esto ya lo hemos ventilado todo y ahora las las grajeas para que las quiero no venden más no se usan de moneda en algún sitio guardando vamos a hacer algún duelito de estos ostras esto parece más grande de lo que parece eh de la araña vale estas no son como las del anterior juego no se quitan así son decorativas y no tenemos el verdimilius así que por ahí no podemos saltar vamos a ello loco de griffindor y está donde nos lleva hemos visto estos cuadros antes a terreno de duelo vale de Ravenclaw se viene un poquito de duelos Ravenclaw pero te advierto que muy pocos me han vencido venga vamos a luchar luchemos ojo preparados no mucho el encuentro comienza con ambos complicantes colocando a que tenemos comentarista y todo ese no es muy rápido si es como muy rápido ese tío es como un rayo madre mía flipas madre mía que hostia se lo he metido perro expeliar mus todavía no vale segundo asalto flipando me ha pegado a mi no me lo puedo creer la velocidad del rayo tazca 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 expeliar que por lo visto es el único maleficio rechazo que sabe harry potter lo de flipendo se lo han inventado vale esto ha sido fácil los que se estéis pasando por youtube a suscribiros muchas gracias domo arigato como mete ahí el dedo en la llaga con Slytherin a ver este man del mostacho que dice bueno 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 un alumno de Gryffindor quiere batirse pierdes el tiempo hablando conmigo sobre todo porque no tienes 20 cromos de magos y brujas famosos fuera de aquí ah bueno nos manda a tomar por culo estamos baneados de este cuadro y esta tía que dice buena suerte joven Gryffindor la vas a necesitar espectacular tremenda pelea estoy viendo una encuesta de youtube que de cual es mejor secuela mayor a más cautivos de kingdom y peleas e insultos y eso que tiene que ver con harry potter ojo 3 2 1 vuela me ha quitado media vida me ha quitado media vida el guarro este que juego es harry potter no perro y la cámara secreta este tío me reventa que tiene traslación instantánea como goku el pinche guarro si el de la play 1 ay que me da a ver a lo tuyo tal no se que buena jugada de potter poder estoy todo cagado apretando el culo una de esas y le humillo que también se cura no fastidies toma vale es que el guarro si en la versión de switch efectivamente ya hemos hecho la broma 80 veces ah pero si para que engañarnos si si vale media vida parece que en este combate quitan más los hechizos especiales vale au toma ese era más rápido y aún así se mueve a la velocidad del rayo este tío toma flipendo puf diría que uno más expeliarmo expeliarmo se tiene que ir alicia oh no F el ron echando horas extra enhorabuena jovencito esto da una hazaña ganar el campeonato de duelo de Hufflepuff y ya está no tenemos 20 cromos así que no podemos hacer el otro que será contra Slytherin no es la cámara de los secretos secretos como este ja aquí no tenemos verde y milios pues nos comemos tremendo porongón aún así eso está cerrado así que fuera igual ese es el enfrentamiento contra Slytherin y nos falta otro contra un Gryffindor por ejemplo guardando me paso el día guardando por cierto pásense a youtube y se suscriben ahí el juego lo vamos a subir entero cuando esté vale si vamos a estar 5 días haciendo directo de esto y luego pegar todas las partes pues 5 días guau como habéis podido comprobar hoy la mayoría la mayoría de gente se suele comportar pero siempre hay 2 o 3 tontos que se hacen los ofendidos yo me voy del directo no me gusta este tío donde juegas lo estamos emulatres lo estamos y yo juaneando pero originalmente es un juego de la playstation 1 graficazos bueno no pasa nada si nadie obliga a estar a nadie en los directos aquí hemos entrado no si si te perdonamos alicia nombre padre hijo espíritu santo ve con dios si no voy a estar mucho más rato cuanto llevamos alguien que me diga cuanto llevamos llevamos una hora y 58 y nos han encerrado si para llegar a los invernaderos tenemos que salir si vamos a salir al jardín será mejor que no nos acerquemos al sauce boxeador aquí ya tiene un mostacho harry potter no consulta tus nuevos seguidores en tiktok bienvenida ali osiski jordi nuke 88 carlicos 98 las gatas influencers xd córdoba 92 mallorca sara y bueno tropecientas personas más que no voy a mencionar porque sois muchos terrenos del castillo ala te están echando alicia que lo sepas te están diciendo herbología es por aquí bueno será tu opinión yo voy a pillar grajeas no cosas oh clase de vuelo podemos ir a clase de vuelo si es de la play uno lo que pasa es que está un pelín arreglado para que den menos ganas de vomitar se ve un poquito más nítido reescalado a 1080 cositas hacemos lo de la clase de vuelo ya que estamos aquí si está ese tío ahí invertir control de vuelo si he dicho si continuar hay que darle a continuar si no no se guarda por qué dice este tío cuántas horas de juego tiene aproximadamente llevamos dos pero el juego dura unas ocho horas o algo así depende de cuánto te quiera rayar a buscar los cromitos y todo eso pero unas seis siete horas si luego recortar relleno pues menos incluso en el directo de hoy si si restamos tiempo de que he estado baneando gente y tiempo que me he perdido por ahí pues obviamente sería una hora y media pero bueno cosas del directo esto se puede atravesar no hay que estar muy atento porque hay pasadizos en las paredes como este de aquí no no hay voy al youtube al youtube es mejor siempre 8 si juegas normal 30 si eres esa sonlandia pero bueno he oído lo del coche volador que pasada la profesora me ha dicho que me quedara aquí para decir Tommy envió tres rosas muchas gracias es por ahí es por ahí es por ahí no pueden pasar juntos tiene que abrir primero uno la puerta y luego el otro ve a ergología antes de que te quedes sin tiempo como rojes de arena flotadores para que empiece a contar el tiempo y si no quiero que cuente que puede que la profesora te dé una recompensa especial claro pero te ponen las grajeas para que te vayas picando con los premios aunque las grajeas en principio ya tienen cero de valor no porque ya hemos comprado todos los cromos a los tíos estos vale vamos por aquí esto ya es por pura avaricia pillar la grajea frijoles de colores hay que llegar más rápido incluso hay que llegar más rápido incluso hay que llegar hay que llegar se nos acaba el speedrun llegamos a tiempo por dos segundos muy bien has establecido un nuevo record obvio cabrón aquí tienes la copa de herbología como premio muy bien Harry a ver la copa ahí está vale señora enséñenos incendio y déjese de mierdas incendio flipendo incendio vale vuelvo insisto para la gente que entra nueva al directo lo que vamos a hacer vamos a grabar todas las partes del juego como hice con el anterior en directos luego las vamos a juntar todas y lo vamos a subir como un único vídeo del juego entero ah si ese bicho no es del final fantasy si es un enemigo del final fantasy completa cada secuencia tres veces para aprender el hechizo y el incendio duro preparados chequea perfecto 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 easy cuánto porcentaje de acierto como pues ya he dado todas prueba este perfecto 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 ah tiene que ser con estrellita no perfecto cuánto porcentaje nada esto es un aprobado que flipas se podrá repetir no se complica perfecto 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 mierda que había quedado dos botones a la vez 100% espectacular increíble este alumno es murfea nada tienes la copa de herbología por haberte esforzado y haber conseguido la mejor nota dame la copa ahora tenemos dos copas distintas una por llegar a tiempo tengo un trabajito para ti y otra por haberlo hecho bien había que pillar unas mandrágoras o algo así ya sabemos el hechizo incendio flipendo flipendo vale tenemos los audífonos bienvenido al invernadero 3 esto es una mandrágora su llanto es muy peligroso por eso hay que ponerse orejeras eso orejeras no pinganillos tres mandrágoras de este invernadero por supuesto cuantas más mandrágoras consigas más puntos para Gryffindor vale hay que pillar también incluso las que sean opcionales y aquí no veo ninguna esto será un secreto no veo quitando ojo pues que espabile incendio incendio como en league of legends y se va sudando punto com la pobre Hermión a ver man incendio 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 porque hay que tirarle dos incendio 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 vale wingardium leviosa vale primera mandrágora gigante por supuesto o sea si no llegamos a tiempo las babosas se cargan se cargan a las mandrágoras o que leches este es enorme este es un final boss bueno nos dan punticos 5 que no son muchos y que se come la madrágora no la ha matado verdad aquí no debería claro como estamos con las orejeras pues no escuchamos música ni nada tiene sentido vale podríamos bien avanzar por ahí o ir por el otro lado flipando flipando incendio por aquí tiene que haber algo más sí un poquito de cosas me va a dar 5 punticos para griffindor vaya pisadas ¿no? florecillas vale por aquí nada next llegamos dos horitas diez de grabación por tanto de juego quedarán seis horas incendio estas son duras necesitan cuatro incendio ah bueno ya está muerta la madrágora tan rojo no sé si se pueden morir tiene pinta de que sí si no si no las salvas a tiempo incendio hay que meterle cuatro es una locura en el otro teníamos el flipendo mejorado que algo se acordáis que se ponía rojo como la magia de Harry Potter así no se come la mandrágora incendio 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 madre mía pero cuánto necesita 200 puntos para Gryffindor qué pesadilla la diosa que no la diosa cuántas eran han dicho que cinco no pero aquí no hay más nada que suena a las mariposillas estas tasca trusky pima hay que evitar que le den mordiscos a la chismasa pero que son demasiados incendio si hay que meterle cuatro cada vez la posibilidad de que se lleve un montón de bocados es muy grande ya está en rojo ahora o le hago bullying a esta o nos come la miseria ahora ya estaría wingardium leviosa que no leviosa por lo menos ya no dice flipendo depende de la zona del juego ahora no podemos hacer nada más que incendio y solo lo hace cuando hay babosa desacerca flipendo aquí ya hemos estado diría que diría que sí wingardium dona 10 euros leviosa pues ala aplicatelo igual era por ahí lo que pasa es que estamos haciendo el giro que me parece todo igual si puede ser por aquí si porque hay grajeas soy bobo wow explosión de flores esto es un atajo no para volver para atrás aquí está la teacher estupendo has conseguido salvar a todas las mandrágoras a todas las mandrágoras más los 300 que se ha fumado ron whisky veis como era una puerta eso al final es que quiere estás solo en el directo de youtube con aquí hay cuatro personas amazing pero claro ya sabemos cómo van los ninjas eso lo hablan cuando hay que criticar algo hay que mal juegas la verdad es que el permaban me lo he pasado a nivel experto ojo una carta que nos venden harry ha llegado el momento de practicar tus cualidades de buscador o no un poquito de quidditch la entrada principal de Hogwarts si no hubiesen cambiado el mapa del 1 al 2 pues habría volver pero como te cambian cosas aquí está la casa de Hagrid Hagrid unos porrillos o que encima se puede andar por aquí no una rana de chocolate me la meto por el culo seguramente estoy yendo mal por aquí no es caracol flipendo eso es como estás aquí hay un secretillo que vamos que vamos a mirar obviamente un poquito de ranita de chocolate aquí hemos venido solo para esto no me lo puedo creo porque hay un auto guardado donde nos lleva esto estamos perdidos campeonato de fútbol es verdad que había minijuego de fútbol nada que ver con el quidditch chequea hola harry bienvenido bienvenido a mi campeonato de fútbol este es el tipo de entrenamiento de mi equipo favorito si metes el balón de fútbol entre 10 de esos postes brillantes dentro del límite de tiempo tendrás un premio el contador empezará cuando el balón atraviese el primer poste buena suerte vale empieza el furgo furgo el pote que opináis esto si que es lamentable verdad me río yo del rock league ese de los collines o el minijuego ese del switch sport que es copiado también de ayayay los joysticks bueno especialista en balompié y ustedes nada una categoría olímpica espectacular ya quisiera Ronaldinho chavales nada un profesional de la pelota de hecho no se llama harry potter se llama harry aton nada increíble y todo esto para unas cuantas grajeas berg si es como se juega al balompié en harry potter ustedes lo pidieron ustedes lo tienen nada espectacular este videojuego si efectivamente harry potter está practicando el como meterla que es canon también es de playstation 1 o playstation 2 es de playstation 1 estamos jugando videojuego que en su época tenía varias versiones cierto es dependiendo de la consola porque obviamente no va a ser lo mismo harry potter cámara secreta de la ben boy advance que del harry potter de la play 2 por ejemplo y como era una generación intergeneracional de playstation 1 y 2 pues acaban también versiones de play 1 y de play 2 y tenían que convivir que hacía la gente comprase todas las versiones y eran juegos distintos saludos desde bolivia pues saludos desde españa a toda bolivia no se ve mal para ser de playstation 1 claro estamos jugando una versión por así decir remasterizada ojo se vienen los campamentos de quidditch no hace un rato me he encontrado a los de slithering y me han dicho que seguro que ganan este año deberías ir a entrenar al campo de entrenamiento de quidditch está enfrente de la entrada principal de howard y esto no es el campo principal de quidditch porque tiene toda la pinta ah hemos venido al quidditch sin haber entrenado al quidditch claro ah ya se donde es donde he dicho aquí igual deberíamos hacer las pruebas de quidditch que había un puente y ron se había ido por un lado igual nos perdemos es posible que nos perdamos estamos pillando brajeas pero ya no sé para qué la verdad creo que han perdido toda su utilidad esto si nos lleva al quidditch sería god dispendo así es como te quedas vale aquí ya hemos pillado todo lo que hay que pillar supongo si remasterizan digamos que la han arreglado un poquillo para que se vea más nítido escalado a 1080 sin que haya mucha pérdida de de píxeles cosillas no no es que sea oficial obviamente que estaría guapo que le hagan un remake de esto pues si estaría guapo hay que encontrar a este tío pero por el otro lado hemos venido aquí a chupar grajeas paso que voy harry poteando estas ya no van a dar más puntos para griffindor así que no aspiramos lo que corre este harry potter sigue a headwind vale por lo menos te enseñan el camino cosa que en el otro juego no pasaba no harry le pegó un puñetazo a ron 20 puntos para griffindor dice la rata calva bueno lo dicho estamos grabando ahora mismo el juego para cuando hagamos todos los directos pertinentes de este juego pegar todas las partes y subirlo como vídeo único vale y eso luego se restreameará en tiktok para darle más visibilidad y que la gente se vaya moviendo poquito a poquito a youtube y no en esta plataforma que es para pura promoción me he dejado ahí a ron whisky pues bueno da igual tiktok es para difundir contenido sin más algunos se han pasado ya a youtube así que muchas gracias estoy viendo ahí que han subido un poquito las suscripciones o follows o como lo quieras llamar y es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad por cierto tenéis harry potter y la piedra filosofal subido entero al canal de youtube oye el pollo este no es un poco lento bueno digamos que le adelanto entrenamientos de quidditch pues ya está no hay mucha más pérdida era aquí todo el rato flipando flipando en el harry potter uno esto lo hacía más rápido el giro flipando hablar con dos puntos por otra vez potter sigo sin poder entrar en el equipo de quidditch a lo mejor este año tengo más suerte podrías hablar con oliverbo para eso eres el buscador de griffindor vale campo de entrenamiento de quidditch let's go flipando flipando lo que no entiendo es porque el glitch está llegando a 3.000 personas y al resto un tiktok que he subido cuando fue ayer madre mía el cuello harry potter el cuello madre mía después de esto vamos a practicar con los controles básicos en una escoba especial para entrenar con esta escoba no volarás muy alto así que mejor nos concentramos en practicar con las direcciones utiliza izquierda y derecha para esquivar los postes e intentar terminar vamos a volar raso eso está bien ya hemos entrenado con la pelota madre mía ahí va harry potter ya lleva la nimbus 2000 en el anterior no la llegamos a conseguir supongo que había que pillar todas las grajeas o algo de cierto sitio que no pillamos pillamos si había 4 4 reto de pillar grajeas conseguimos 3 de 4 vale en 1 nos dieron el flipendo mejorado y el resto creo que de cromos estupendo te has ganado las alas 25 puntazos para grifindoro nada espectacular bien harry ahora pasaremos a la siguiente fase ojo tengo dos escobas para elegir puedes probar las dos y decidir cual prefieres esta es la primera para probar la cruza volando esos aros esta no está mal algunos prefieren tener los controles de arriba y abajo con esta segunda escoba puedes probar estos controles vale no porque son lo mismo elige tu escoba moviéndote hacia la derecha o la izquierda pues es igual si más tarde quieres cambiar los controles puedes hacerlo desde la pantalla son los controles pues no he notado la gran cosa sigamos con el entrenamiento avanzado el entrenamiento básico de quidditch quieres dejarlo el entrenamiento básico de quidditch buena sesión harry las puertas del entrenamiento de quidditch siempre estarán abiertas para ti lo que no sé si lo hubiese dado que no seguimos haciendo cosas de quidditch o no pero bueno tampoco hay que hacerse al 100% digo yo vamos a jugarlo bien a pasarla guay ojo es el club de la lucha pero de harry potter a todos los campeones fundadores tienes que practicar es cierto que te parece aquí el camino no sirve de separación ni tú ni yo lo podemos cruzar recuerda harry lanza los maleficios rechazo pulsando el botón x y los maleficios especiales con el botón círculo así que tienen especiales dentro vamos allá a ver ron te voy a palizar no 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 voy a intentar dar cuidado harry te voy a abrir la cabeza bueno como te estoy poniendo ron whisky te quedate esta se ha esquivado la triple a un niño prodigio toma easy bien hecho potter el primer asalto es tuyo no flipando flipando me hallo toma jejeje 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 hostia lavada cadabra me la comí buf que me va a reventar Nada, muertísimo Voy a smurfing Ron dando consejos a Harry El niño que sobrevivió Claro, a Harry Potter le metieron una bada cadabra en la cabeza Y sobrevivió Eran las RTX del mundo de Harry Potter Nadie te ha pedido tu opinión, asquerosa sangre sucia ¡Hala! ¿Te pagarás por esto, Malfoy? Ron, ¿estás bien? No ha dicho traga babosas Ron, será mejor que te vayas a ver a Hagrid cuando antes Harry, ve con Ron y no lo pierdas de vista Es verdad, ahora se venía una persecución, ¿no? A ver, Ron, espera Va poteando Bueno, esto podría pasar cualquier fin de semana a las 3 de la mañana El man que dice Yo controlo con el alcohol Pero no controla una mierda ¿Por qué va tan mal de FPS aquí? Ron, espera Era toda una broma Te mete un flipendo en el culo Es una esta de chocolate Pero tenemos la vida entera Así que Entre entera y a tope Se buguea la línea Se buguea la línea Fase 2 Le he dado a la X y Harry Potter salta Ah, no, salta solo Eso es que he tocado el borde del precipicio Me estoy reventando yo solo A ver, Ron, ven No Se nos escapa, Ron Vuelve No huya, Ron Eh, que me resbala en la caca Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Va cagando las grajeas Ron Whisky Espectacular Gotti Esto sale en altioso de Kingdom Inspirado Ayayay A ver, Ron, espera Se ha escapado Oh no, lo he perdido Lo he perdido Otra vez a empezar Bueno, nos dejan aquí, ¿no? Que es más o menos a la mitad Corre Se nos va a escapar otra vez el Ron Voy a intentar sudar de las grajeas Porque no son tan importantes, en verdad Tenemos un montón Y ya hemos hecho el pago De la hipoteca Los hermanos Weasley Va corriendo como Naruto A ver, Ron, para Ya hemos llegado A ver, ¿qué dice Hagrid? ¿Le habrán mejorado en esta versión? No Sigue igual de pocho Ah, el cuento de la comida del perro En el barril tiene que ser Vale 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 Esto da bastante asco Aquí ya se sale Ron, te podrías cortar un poco Hijo mía Vale Ya está Toma un cromo de brujas y magos famosos A cambio A cambio de no llenarle la casa de mierda Ello, el cromo Nos ha estafado ¿Qué tal estás, Ron? No quiero volver a ver una babosa en mi vida La próxima vez Marfoy se va a enterar ¿Cómo se atreve a llamar sangre sucia Armion? Ron, son solo palabras Sí, pero esa palabra es el peor insulto del mundo Lo peor que puedes llamar a un mago de origen no mágico Es sangre sucia Algunos magos se creen mejores porque son de sangre limpia Ahí ya está confirmando Gracias por defenderme, Ron Sobre todo teniendo la varita como la tienes Ah, todavía me sabe la boca babosa Me parece que me voy a ir a lavar los dientes otra vez Dios, es tarde Tenemos que ir a clase de defensa contra las artes oscuras con el profesor Locard ¿Tenemos que ir? Sí, Harry No sé qué tienes en contra del profesor Locard Es un profesor fantástico Eso cree él también Defensa contra las artes oscuras es en la planta de arriba Te acompaño, Harry Está también fangirlea con el señor ese El impostor ¿Y por dónde se ha ido? ¿Por aquí? A ver si hemos subido de suscriptores en YouTube Seguimos en 13.508 Así que quien se vaya a YouTube Que se suscriba Planta de arriba Madre mía Qué épico el nombre, ¿no? Cintia compartió el live Muchas gracias Tienes nombre de líder de la liga Pokémon De cuarta generación Llevando chiste para adultos Soltó la chica Viendo como Viendo como tienes la varita Ron Sí, la tiene pocha La tiene rotísima Déjame matarte ¿Qué dice? Qué clase más interesante El profesor Locard es el mago más valiente de todos los tiempos Por eso has puesto corazoncitos a todas sus clases en el horario Eso no es verdad ¿Estás bien, Harry? Sí, vamos No, no vamos Vamos ahí al lado Vamos aquí A explorar Nos dejamos de mierdas Eh, esto no lo puedo abrir Qué falso ¿Y esto? Esto sí, ¿eh? Travieso el Harry Potter No, no, no Flipando ¿Aquí qué hay? ¿Aquí ya hemos estado? No, ¿verdad? Hemos estado en el juego anterior Y aquí había puertas Han reutilizado esta sala Que flipas Y aquí estarían los hermanos Whisky Y nos pedían las grajeas rojas ¿Verdad? A ver, chequea este salto Pin, piripin, piripin Ojo ¡Haduken! 280 Y aquí estaban los laberintos de Pips Que era una especie de maderas Que ibas a ir haciendo Tus malabares y tus pinitos ¿No? Para no caerte Y aquí va a haber un cromo Que flipas Efectivamente No seré yo un adivino Claro Tengo poderes mágicos Si es que ¿Qué esperabais? ¿Qué ha dicho de fecunda? No sé quién Bueno, ya lo haremos después Aquí no hay más nada Aquí arriba no me dejo más nada Ni siquiera por allí No, pues nos piramos No, pues nos piramos Lo hemos dicho Que no se abre ¿Por dónde se ha ido el armillón? Por aquí, ¿no? Y nosotros nos hemos ido por aquí De fiesta Hemos entrado ahí Aquí tenemos dos puertas No sabemos a dónde van Pero Investigamos Galería Del coleccionista Aquí ya nos estamos perdiendo Incluso demasiado ¿No? Pero bueno ¿Qué se espera La armillón? Armillonetis Enemigos Enemigos Nada, facilísimo Nos faltan sonidos Del 1 ¿A que sí? Nada, es que sí No pueden competir Contra este mago Tiene la varita Bien larga y gorda Pero no se engancha Pero no se engancha El Harry salta Pero bueno Harry Potter Bueno Salta No sé si nos venderán Más cosas Los hermanitos No tiene pinta Tremendo cromo Chequea este salto Tremendo juegardo Vale Aquí ya no hay más nada Oh Está Pips Y aquí como hemos entrado Por aquí Necesitamos Verdimilius Verdimilius Lo aprendemos ahora Con las artes oscuras O como Mierda Se aprendía Ojo Autoguardado Yo lo recomiendo ver En plan vídeo Porque jugar a esto No te creas que requiere Las mejores skills Que pueda Un videojuego Exigirte ¿Qué hace el pollo aquí? Ahora hemos ido por ahí No había nada Entre comillas Solo un cromo Y por aquí tampoco hemos ido Una puerta ahí No estoy leyendo Ni los letreros De a dónde estamos yendo Ojo Cuidado Cuidado Nos meten con el hacha No pasa nada La esquivamos Y por aquí ¿Qué hay? Al despacho Del profesor Dumbledore Ahí está Nuestro pollo Ahí un poco nervioso Guardando No apagues la consola Que la tengo aquí Encendida Está leyendo el disco Grajeas Grajeas Y más grajeas Estamos limpiando El colegio De las grajeas Estas Toma Un combate Un combate Dark Souls Un fénix Claro Estamos yendo Dumbledore Tiene sentido Que haya un fénix Aunque se ha dibujado Y aquí Un poquito de vómito Bandera de Ucrania Engrajeas Hemos venido aquí Solo por grajeas No me lo puedo creer No vamos a ver A Dumbledore Era un baiteo Era todo mentira No me lo puedo creer Era todo mentira Nos han engañado Por cierto Para el siguiente directo Me tengo que Buscar una miniatura Hemos empezado Directo Sin miniatura La de Harry Potter Y la piedra filosofal La he borrado Por el motivo Que sea o fuere No la hemos podido Reutilizar Así que Es Asenlandia Es o no es Estaba aquí Todo el rato Potencia Bueno Espero que nadie Haya escuchado Esa parte del vídeo Hemos entrado Por aquí Esto es nuevo ¿No? Vale Hay que poner la planta No me digáis Como lo he aprendido O como lo sé Un poquito de grajeas Por aquí Bueno Por lo menos Los hechizos Del primer año Los tiene ya Aprendidos O sea que es Literalmente Parte 2 ¿Y cómo lleva allí? Claro Esa es la cosa Digamos que vienes Por aquí Eso es por acá Habrá que entrar aquí Hay que miedo Aquí hemos aprovechado El bug Espectacular salto Con 360 Ah Burbujitas Burbujitas Ahora subo por aquí Y en teoría Debería haber burbujitas ¿No? Sí Que nos llevan hasta allí A ver Chequea este salto Madre mía Espectacular Para la más Hermosa Es un cromo Y está justo aquí abajo Ahí los FPS ¡Ay loco! Grande este tío ¿No? El niño Que sobrevivió A ver De aquí De this talks ¿Cuántos se han pasado A youtube? Coméntenme Vale ¿Y cómo se hacía Para mirar Hay que cerrar aquí Y mirar aquí ¿Es de Play 2? No Es de Playstation 1 Voy a poner esto aquí Hemos entrado por esa puerta Pero aquí no hay nada ¿No? ¿O sí? Por aquí hemos venido Diría yo Vale Pues ya hemos pillado Los dos cromos opcionales De esta zona Ya podemos volver con Hermione Que era por aquí ¿No? Vamos contra las artes oscuras Se viene la parte de los De los duendecillos esos Que eran un coñazo Y decía el profesor Venga Recogerlos todos Yo me piro Ojo Se puede incluso venir Speedrun No sé qué habría allí Pero aquí me han timado Y no era este El camino Era por el otro lado Igual ya no llegó a tiempo Por esta tontería Aquí están todos los cuadros Del Elden Rins Otro juego Que habría que Jugarlo Aunque sea en vertical En vertical Para no perder El hilo de la serie Antigua Y luego cuando salga El DLC Pues pegarlo ahí No voy a pillar Grajeas Las carga el diablo Bueno y las mesas Estas también Harry Potter Si te digo que saltes Y te enganches Te enganchas Harry Potter Yo creo que ya no llegamos Lo vamos a intentar Pero no No es plan No salto más Nada Estamos aquí Speedrunner Excelente Muy bien Harry Sabía que llegarías A mi clase Enseguida Me parece que no llevo Ninguna foto firmada Ahora mismo Pero toma Un cromo de magos Firmado Es verdad Nos ha timado Hagrid No nos han dado Ningún cromo Y este tío tampoco Yo quiero mis malditos cromos Vamos a mirar 17 de 24 No sé yo Si me han dado Guardando Se viene la clase De artes oscuras Te lo has perdido Te lo has perdido Del directo La rata calva La rata calva Porque hemos encontrado Esa Enlandia Si no Te lo crees Echa para atrás Estaba en un cuadro Todo el rato Ojo Petrificus totalus Pero esto no nos sirve Para el verdimilios No, perfecto no ha sido He fallado dos Bueno, fallado Entre comillas A ver si puede incluso venir ¿Cuánto porcentaje he hecho? Noventa Noventa y uno Esa era la fácil Listo Espléndido Espléndido Perfecto Con mucho estilo No mucho ¿Cuánto he hecho? El 85% He fallado 3 87 Uno más Prepárate Con mucho estilo Como yo Perfecto Perfecto A ver si se coge El A 91 ¿Será suficiente Para sacar una A? Debería Nada espectacular Al límite Ha sacado Una A Enhorabuena Ah Has ganado Un cromo de brujas Y magos famosos Firmado Por mí Por supuesto Muy bien Has ganado Todas las copas Y escudos De la casa Un cromo fundador De brujas Y magos famosos Te está esperando En la sala común Un cromo de fundador Vale La sala común Era donde Excelente Donde el santo y seña ¿No? La dama gorda Bien Ya hemos hecho la clase No me lo puedo creer Os lo advierto En esta sala Podríais tener que hacer frente A vuestras No mueve los labios Es increíble No os pasará nada Mientras yo esté con vosotros Tranquilos Preparados Un duendecillo de cornualles Recién cogido No os preocupéis Es enorme Comparado con la película Estamos a salvo Bueno Vosotros tres Encargaos de meter a este Y a sus compañeros En las jaulas Nos vemos después de clase Me parece que Locas Nos lo quiere enseñar De primera mano Yo me ocupo de este Cuando el duendecillo Está rojo Puedes lanzar un nuevo hechizo ¿Cuál nuevo hechizo? Ah, vale Cuando en la película Lo que hace Hermione Es Inmóvilus Alguien se acuerda Dice Inmóvilus Y paraliza a todos ¿Por qué será Ron? ¿Por qué será? Ah, que encima nos pegan Que sí Lo que pasa es que nos pega Ahora se va a escapar el otro Ah, no hacía falta ¿Cómo que los demás? No hay más Ah, en las siguientes salas ¿No? Pues me ha reventado Muy bien Potter Será mejor que vayas a ver Al señor Weasley Que está arriba En la Watson Efectivamente Un poquito Desafortunada Desfavorecida Diría yo Cara de darle a los litros Vale, ahora hay dos Ojo, cuidado Encima nos quieren atacar Hay que paralizar Hay que paralizar a los dos Por el simple hecho De que si paralizas a uno solo El otro te pega Mientras estás haciendo Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa Easy Esto se te puede incluso complicar Nos han quitado media vida Nos han quitado media vida Ojo, cuidado Esto resbala Yo quiero el chocolate Un poquito más de chocolate 360 Ahí está Espectacular Skill De patinador Ojo, otra más Ahora son tres ¿No? Se nos va a complicar Aquí esto Que son tres Loco A ver si nos escapa Se va a escapar Pero es un multitud Wingardium Leviosa Está saliendo a la perfección Speedrunner Porque suena como gatos ¿Y estos quiénes son? Ah, es el man ahí Autorretratado Otra vez Un poquito de ranita De chocolate Cacaulato Estorrando de chocolate Obvio Cabrón Podría haber vencido A todos esos duendecillos Con un simple movimiento De varita 20 puntos Para Gryffindor Por ser Unos alumnos Estupendos Nada Somos gatos ¿Por qué le sigue haciendo la pelota? ¿Y por qué salimos por la pared En vez de por la puerta? Que alguien me lo explique Efectivamente Suenan gatos Hola, me estaba preguntando Si me podrían ayudar Este Halloween Hace 500 años De mi muerte A lo normal Mañana doy una fiesta En una de las mazmorras Más grandes Van a venir amigos míos De todo el país Sería para mí Todo un honor Que el señor Wesley La señorita Granger Y vos Fueran ¿Les importaría comentarle A Sir Patrick El miedo que doy? Puede que así Logre entrar En el club De los cazadores Sin cabeza Nos vemos mañana En las mazmorras Hasta luego Bueno, pero como en este juego No se duerme No creo que haya muchos vivos Que puedan decir Que han ido a una Nunca había oído hablar De una fiesta De cumpleaños de muerte A mí me suena De lo más deprimente Sí, como un velatorio Bueno, yo creo que Lo voy a dejar por aquí Vale Y lo continuaré Supongo que mañana O pasado Bueno, cuando sea Continúa la competición Por la copa de la casa Pero obviamente Esto lo cortaré Y lo pegaré Cuando se edite Vale Vamos a dejar la cinemática Para que no sea tan sad Ravenclaw Hufflepuff Hufflepuff Slicerin 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 Ah no, eso era Elden Ring Madre mía Cuántos puntos No Aquí vamos a llenar La estantera Ya veréis Claro Faltan los puntos Ah no, puntos no Pensaba que eran Grajeas Estoy ya cuajado Después de 3 horas Casi 5 minutos Es que de grajeas Habremos pillado Unas 700 Es un exagerar Nada, este año Le estamos haciendo Palicitas Slicerin En el anterior Estaba más reñido Porque estaba pensado Para que pierdas Pero al haber derrotado Al malo malísimo Pues ganas Si o si Ahora que hizo man No dice nada Ah, estás ahí Harry Hermión y Ron Ya están en mi fiesta De cumpleaños De muerte Oh Dios Vamos Harry Que llegáis tarde Ah claro Ya hemos dormido Nos vemos en las mazmorras Daos prisa Para no perderos la fiesta Si Pero tenemos que entrar aquí Para no se que leches Pero bueno Eso ya lo haremos Hemos subido un par de puntos Continuamos Que había que hacer En el día de ayer Alguien se acuerda Bueno, esto lo estoy viendo De seguido Así que Digamos que había que Entrar aquí O aquí ya hemos entrado Un zomormujo Aquí creo que Ya hemos entrado Pero bueno Había un auto guardado Así que no sirve Me he bajado un poco El volumen a mí Porque esto te estalla Los oídos Literalmente A ver Aquí que había que hacer Estaban estos man Ah ¿Sabías que si te comes Una rana de chocolate Recupera resistencia? Oh sí Sí, Colin Lo sabía Madre mía Tenemos un cromo De gratis Así que no hemos entrado Un cromo de fundador Podemos entrar aquí Y hacer los siguientes Duelos Nos pedían Veinte Diría yo Veinte Veinte cromos Vale, esto ya lo hicimos ¿No? ¿Qué había que hacer ayer? Había que ir a ver Armión O algo de eso Por cierto Dicen Me he tragado un podcast De Harry Potter Dicen que A partir del 3 Harry Potter y el prisionero De Azkaban Son mundos abiertos Los Harry Potter O sea que te puedes perder Incluso más A ver No pone aquí Ah Es verdad Te pone aquí Lo de la misión Ok En la Mazmorras Vale, vale Esto biblioteca Tenemos que ir a las mazmorras Al cumpleaños De Nick Decapitado O casi decapitado Lo que no sé Si estamos yendo bien O no Diría que sí Las mazmorras Eran al otro lado Del vestíbulo Ah, hasta aquí En mi fiesta Hay pastel de vísceras Con gusanos Queso cubierto De esponjoso Moe verde Y tarta Con forma de lápida Delicioso, ¿verdad? Bueno, cuando haga la edición Supongo que le subiré Un poco el volumen A A la primera parte Que serán 3 horas Y pondré un letrerito Avisando de lo que hay Aquí creo que ya entramos Pero nos faltaba un hechizo ¿No? El verdimilios Verdimilios Leviaso Aquí ya estuvimos Nada Somos unos adelantados A nuestro tiempo Nos falta lo del verdimilios Pero eso ¿Dónde era? No me acuerdo Y cuando lo tengamos Seguramente no No volvamos a ese lugar Bueno, por lo menos Te ponen el fantasmita Para que lo vayas persiguiendo Eso está bien Eso está bien Guardando Las mazmorras Las mazmorras eran por aquí ¿No? Y seguimos la lógica del 1 Al gran comedor En el gran comedor Que hay Que no hay nada Esto eran las mazmorras Por aquí Harry Let's go Esto estaba un poco cambiado En el otro juego Hasta he preparado Un discurso de cumpleaños De muerte Ah, sí Por aquí Harry Vato feliz Esto es literalmente El principio del game ¿No? Va a ser un cumpleaños De muerte Digno de recordar A ver Que no leo bien el chat Voy a subir un poco más Que rápido carga La play 1 Hombre Es que la playstation 1 Remaster X Edición Triple paja Tiene SSD Mágico ¿Qué esperabas? Por cierto En algún momento de la vida Hay que pasarse O bien los de PC O los de Play 2 Que en principio Será lo mismo ¿No? Vaya Si es Potter pipí En el pote No puede pasar Nos está vacilando Potter es un zote Potter pipí En el pote Y aquí ¿Cómo lo hacemos Para cruzar? Necesitamos algún hechizo Ojo Se viene el momento Dark Souls Flipendo Flipendo Y nada Reventadísimo Cinco puntos Para Gryffindor Oso de babosas Y eso está cerrado Ostras Incendio Incendio ¿Cómo resbala esto? Incendio Fijaros Los movimientos De cadera Espectacular ¿No? Incendio Chequia este Incendio De hecho También en el podcast Que vi de Harry Potter Así soy Jugamos a una cosa Y me trago podcast Decían que Los hechizos De este juego Se llaman Igual que en el anterior Solo que le añaden Duo O algo así ¿No? O sea No estaba flipendo Duo Pero sí que estaba Wingard Y le vi a Duo O algo así ¿Cómo se empece? Que si No puede encontrar A sus amigos Pobre Potter No llores Vale Podemos venir Por aquí O ir por allí Vamos primero Por aquí A ver que hay Y lo dicho Los que seáis nuevos En TikTok Pues dejar un follow Y luego os podéis pasar A YouTube ¿Para qué pasaros A YouTube? Os preguntaréis Porque vamos a jugar El juego entero Luego lo editaré Y lo pegaré Y lo subiremos Todo en un mismo vídeo ¿Vale? Va a estar el juego entero En un vídeo Y seguramente Ese vídeo Lo usemos Para re-streamearlo En TikTok ¿Vale? Y llegar a más gente ¿Por qué? Porque YouTube Ya sabéis Que distribuye Muy mal el contenido Y no podemos Hacer la gran cosa Si hay que llegar A más gente Hay que usar Otras redes Lo siento mucho Muchas gracias Por el follow Judith Bienvenida Te dedico Este flipando Lo hice como Sin ganas ¿No? Ya lo he dicho Tantas veces Harry Potter Que no le pone Entusiasmo Como en el 1 El 1 Lo tenéis subido Al canal de YouTube Entero En un solo vídeo Así que disfrutadlo En pantalla grande Y dejar comentarios Que me hacen ilusión Yo es que me lo puse Una vez Y me iba Hiper lento Pues hay unos arreglillos Hay que tocar Los ajustes Del Emulatres No puede encontrar A sus amigos Pobre Potter No llores Y bueno Para deciros El emulador Que estamos usando Y demás Pues me dejáis Un privado Y yo os lo contesto Pero claro No hay que interrumpir El directo Para explicar eso Ya lo dije ayer Otra palanca Igual que la anterior Vaya bullying Le hacen al pote Así Es que ese personaje Es malo Malísimo Es como Mini Joe Eres maligno Es un tío Muy especial Pero es maligno Tenemos un montón De grajeas Que no nos sirven Para nada ¿De dónde eres? Pues de España 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 Aquí ya hemos estado ¿No? Estoy perdido Estoy perdido Aquí hemos visto Que no hay nada Pues nada Va a tocar Que volver Para atrás ¿No? Hadouken Por cierto Encontré Un juego De mi infancia Bueno De mi adolescencia Mejor dicho En una página Random Que yo pensaba Que era el SNK Versus Capcom 2 Pero no Tenía otro nombre Era Chaos No sé qué Soy del medio De todo el centro Vaya spoiler Es que Por lo visto El ser de Madrid Hay que decir Mazo Todo el rato Oye ¿Dónde estamos yendo? No estamos yendo A ningún lado Mazo Tronco Colega Guapo Ah Hemos entrado Por una puerta Pero aquí Antes había otra ¿No? Efectivo Y wonder Pero estaba cerrado Clase de poción Claro Es verdad En el otro juego También estaba Snape Aquí Esto que es ¿Qué grajeas? Me las meto Por el culo Son supositorios Supositorios De colores La poción Es para débiles A la fiesta De cumpleaños De muerte Flipando Qué mal rollo Ah Por lo visto También lo he escuchado En el podcast Eso de Harry Potter El Harry Potter 3 El del prisionero La versión de Game Boy Advance Por lo visto Es un juego de miedo Al igual que los otros Eran la versión de Game Boy Un juego de rol De ataques por turnos Y demás Se dicen que de miedo Así que No descarto Abrirme a jugar todo Pan con moho Pan con moho Qué rico Damos una vuelta Damos una vuelta Ron y Hermione Están por ahí Feliz cumpleaños De muerte Nick Me parece que Ron Le ha traído un regalo Voy a decirle Que se lo dé Está todo guajado Al Ron Ah no Está Peef Trolleando Se lo quita Se lo quita con magia Increíble Se ha metido debajo De la mesa Harry Usa tu maleficio Rechazo Para que me devuelva El regalo Sí, lo que es Darle matarille A ver Pips ¿Dónde estás? Vendo No hay que pegarle Sí Sí hay que pegarle A ver La chequea Vale Estoy reventando Al Pips ¿Dónde estás? Nada Al punterías Me llamaban Media vida Sí que nos tira pan Nada, reventado Ese Ron parece que tiene 60 años Con esa cara Sí Está cuajado El pobre Eh, nos tira un plátano Boomerang Oye, poca broma Que igual nos mata ¿Qué va con el pan? Buah Estamos a muy poca vida Full focus Full focus En toda la boca Zasca En todo el ojo Dejame despedazarte Bueno, otro momento random Empieza a escuchar Empieza a escuchar las voces De la serpiente Supongo Cada vez oía la voz más débil Como si se estuviera alejando Hacia arriba Comenzó a correr con el corazón En un puño Había algo brillante En la pared de enfrente Harry se acercó lentamente Intentando ver en la oscuridad Estamos en YouTube No en Twitch Estaba colgando de una antorcha Por el rabo Estaba tiesa Y con los ojos muy abiertos Había un mensaje En letras muy grandes Pintado en la pared Encima del animal Esto no es muy gore Para un juego de la plaga La cámara secreta se ha abierto Temblar de enemigos del heredero Antes de que a Harry le diera tiempo de irse Aparecieron varias personas en el pasillo Cuando Filch vio a la señora Norris Acusó a Harry a gritos Tú Has matado a mi gata La has matado Entonces Draco Malfoy Gritó para que lo oyeran todos Enemigos del heredero Temblad Los siguientes seréis los sangre sucia El profesor Dumbledore Calmó a los presentes Y mandó a todos a la cama Ron le dijo que creía saber Quién era el heredero de Slytherin Y ambos fueron a reunirse con Hermión En la biblioteca Guardando Autoguardado ¿Está todo bien todo correcto? Sí Estoy seguro de que Draco Malfoy Es el heredero de Slytherin Puede que tengas razón Y si así es Sé cómo demostrarlo Con la poción multijugos ¿Multi qué? La poción multijugos Hace que una persona se transforme en otra Podríamos convertirnos en tres de Slytherin Ir a su sala común Y hacer que Malfoy confiese que es el heredero Para hacer la poción multijugos Necesitamos varios ingredientes Crisopos Sanguijuelas Descurainia sofia Centinodia Cuerno de Bicornio Y piel en tiras de serpiente Arborea africana Lo normal, ¿no? Bien, yo me ocupo de la centinodia Y de los descurainia sofia Multijugos Parry, tú consigues las anguijuelas Multisalsas Yo me encargo del cuerno de Bicornio ¿Qué tarde es? Será mejor que os vayáis a clase de pociones Voy a por un caldero Cuando encuentre un lugar Donde prepararé la poción multijugos Os mando a Hedwig ¿Qué pasa? No tiene lechuza propia Tiene que usar la mía Esta señora Bueno, pues vamos a ver al Profesor Snape Estaba ya al lado, en verdad ¿Ojo? Silencio Las pociones son una ciencia muy precisa Será mejor que Potter, Wesley y Longbottom Escuchen atentamente mis palabras Madre mía Este año, al igual que el pasado No voy a consentir ningún tipo de desobediencia Presta atención, Potter Nos vas a recordar cómo se prepara la poción hervopitalizante Si te acuerdas Primero tienes que activar el caldero Ojo Están un poco bugueados los botones Dificultad extra A ver, chequea Tintintín 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 Tom, tom, tom Tom, tom, tom Y de Bastante bien Sería una tontería esperar algo mejor de ti Recuerda que cuando el caldero está lleno Puedes activarlo para obtener la poción hervopitalizante Si, si no, las hay por ahí tiradas Ya está, esto ha sido la clase Pulsar los botones, perfecto No me voy a quejar Bueno, con el SSD mágico Carga ultra rápido esto Estamos casi en Halloween Y tengo la cosecha de calabazas fatal Por culpa de los gnomos ¿Me podríais ayudar a acabar con ellos? Yo sí, Hagrid Pero creo que Ron tiene que hacer otras cosas ¿Ah, sí? Sí, iré a buscar Descuradme a Sofía y Centinodia Es verdad, tú no olvides la piel de serpiente africana Los crisopos y las sanguijuelas ¿Sanguijuelas? ¡Oh, qué animales tan asquerosos! Tengo piel de serpiente africana en casa, si queréis ¿La necesitáis para hacer los deberes? ¡Eh, sí! ¡Exacto! ¡Para hacer los deberes! ¡Para clase de pociones! Entonces, Harry, vamos a hacer un trato Si consigues acabar con los gnomos de mis calabazas Te doy la piel de serpiente africana Trato hecho, Hagrid Estos niños para guardar secretos no... No sirven Van cantando a los cuatro vientos los materiales que necesitan Pero bueno, no seré yo quien les juzgue Están en segundo de la ESO Vamos a ver si puedes deshacerte de estos malditos gnomos Que hay en mi campo de calabazas Si lo haces bien, te doy piel de serpiente Arborea africana Para lanzar a los gnomos, pulsa cuadrado Que te ayuda a pillar velocidad Cuanto más rápido le des... Lo mismo que hicimos en la casa de Ron Una vez en la valla, pulsa el botón triángulo Cuando estés listo para lanzar a esos parásitos Fuera de mi campo de calabazas Intenta arrojar a los gnomos lo más lejos que puedas Obtendrás puntos por distancia Y por cada blanco al que le des Venga va Ahí viene Lanzamiento de gnomo Mbappé, Mbappé, parte 2 Mierda Lo estampé Nada, malísimo Ese tiro no sirve Bueno, ha sido el primero Seguramente repitamos esto como hicimos al principio de Drain Pero pillar más puntos A chequear No ha llegado Oye, ¿por qué se buquean los números? Pero bueno, si lo he dado antes Nada, muy mala puntuación No se puede reiniciar directamente, no Pero bueno No debería impactar contra eso Por cierto Hablando de la música Del juego este Por lo visto hicieron una música parecida a la música de Harry Potter Pero no es música de Harry Potter ¿Por qué? Por el tema de los derechos de autor No está mal Pero no es tu mejor punto Y por lo visto La banda sonora dura 5 horas No son pocas Eh, me ha dado el material Aquí ha sido divertido ¿Quieres hacerlo otra vez? Si no me ofrece ningún Cromo, paso Así que Bueno, imaginaros que hemos sacado la puntuación perfecta Y ya está Somos God Gracias por salvar mis calabazas, Harry Espero que le des buen uso a esa piel de serpiente Vaya, mira qué hora es Tienes que... ¿Veis? La música se parece a Harry Potter Pero no llega a ser Harry Potter Te da el cromo a llegar a 500 Bueno Tampoco vamos a completar todo Tenemos 17 cromos Que no está mal Vamos, vas a llegar tarde al partido de Quidditch Al partido de Quidditch ahora ¿Has conseguido de Skurain y Sofía y la Centinodia? He conseguido unas cuantas Centinodias Pero no ha sido nada fácil Será mejor que vayamos al campo de Quidditch Para no llegar tarde Pues venga, un poquito de Quidditch Para desestresarse Flipando, man Flipando Por aquí ya hicimos todo Todavía no tenemos verdimilius Y estamos en este partido tan importante entre Slytherin y Gryffindor Casualmente Slytherin gana por 60 puntos a cero Con esas escobas ultra rápidas que compró el oro de papá Joder Qué explícito, ¿no? No puedes ganar si atrapas la Snitch Tienes que ser más rápido que Malfoy No puedo con esta Bludger ¿Qué pasa? ¿Estás bien frente cortada? Alguien está interfiriendo en esa Bludger Ahí está la Snitch dorada Malfoy va por ella Madre mía la cara Allá van a por la Snitch Allá vamos Increíble No los veo Yo tampoco Ah, bueno, ahora te enseñan a volar con la escoba No me lo puedo creer Y para empujar a Draco pulsa cuadrado ¡Eh, eh, eh! ¡A la mierda esta! ¡Toma, perro! Eh No estoy yendo por el camino correcto, ¿verdad? A ver, Draco Malfoy, ven Te lo voy a explicar A ver, man ¿Por qué no le puedo empujar? Ahí está ¡Toma, perro! ¡Jufre! Minimbus 2000 Él tiene la 2001 Ahora empieza a soltar aros esta mierda, ¿no? Vale Eso significa que el otro ya no nos persigue, ¿no? A ver, ojo, cuidado Esto no está pensado para ir a 60 FPS Bueno, me he saltado un aro y no pasa nada ¡Ay, ay, ay! Otro aro que me salto porque yo lo Y una rana que me salto porque yo lo ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo! Esto es distinto Es distinto al 1 ¡Vamos, Harry Potter! ¡Fantástico! Gryffindor ha ganado el partido ¡Nada, espectacular! ¡Ay, se cae! ¡Ah, cuando se rompe el bracito, ¿no? Y le quitan el hueso con el hechizo ese Fijaros en el mentón de este man Increíble A Harry le colgaba el brazo en un ángulo muy extraño Pero en la mano sana tenía la snitch ¡Ajá! ¡Hemos ganado! El profesor Lockhart le dijo a Harry que se tumbara Mientras le curaba el brazo con un encantamiento Harry sintió una sensación rara y desagradable Desde el hombro hasta la punta de los dedos Ya no le dolía el brazo Porque había dejado de sentirlo Bueno, sí, esto pasa a veces Será mejor que vayas a la enfermería, Harry La señorita Ponfrit te... Eh... Curará Justo después Dumbledore y McGonagall entraron en la habitación Con una especie de estatua Y la dejaron sobre una cama Significa Que han abierto de nuevo la cámara secreta ¿Cómo que de nuevo? Hermión le susurró a Harry Que iba siendo hora de conseguir los ingredientes Para la poción multijugos En cuanto se te cure el brazo Tienes que ir al callejón Diagon A Harry no se le curó el brazo Hasta mediados del trimestre Y siguiendo el consejo de Hermión Tomó el tren a Londres Harry se encontró con Hagrid En el callejón Diagon Roro que no se haya pasado a Alicia Alicia está durmiendo la siesta Así que normal que no pueda estar En el directo Está AFK Sleeping Rallejón Diagon Vaya graficazos Y encima en invierno Habrá que sacar dinero del banco Como en el 1 Vete a por tus cosas Me voy al bar con unos amigos Nos vemos aquí en un rato ¿Por qué lleva orejeras? Tenemos que pillar Mandragoras o algo Leer anuncio No Eso es que está cerrado Está cerrado Cerrado Una carta Una carta Harry He encontrado el lugar perfecto Para hacer la poción multijugos El aseo de Mirta en la Llorona En el piso de arriba Es muy seguro Nunca viene nadie Ven en cuanto tengas todos los ingredientes Un beso Hermión Oh un beso Nos manda Hermión Esta quiere sexo Leer anuncio Yo creo que hay que ir al banco Bonitas orejeras Potter Te las ha hecho tu madre Uy perdón Se me había olvidado Malfoy Eres casi tan divertido como Fields Apártate de mi camino Muy bien cuatro ojos Por cierto Te he dejado una bonita sorpresa En esta tienda Que la disfrutes Como corre Es espectacular Es una farmacia A ver Se puede incluso venir Que hay aquí Autoguardado Socorro Han soltado una bandada De duendecillos En mi tienda Y me la están destrozando Te doy lo que quieras Si los detienes Antes de que me destrocen La tienda Petrificus totalus Y a chuparla Ah bueno Nada Carave de varita Dipendo 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 en todo el ojo Oye les quito como muy poca vida Ah que no No hay que quitarles vida Hay que Quitar un número concreto De bichos de estos Y ya está Nada Uno ha jugado demasiado Al Call of Duty Como para que se le escape Un par de duendes El caso es que se van Por la ventana Volando ¿Por qué no hago directo En Twitch? Bueno Si ya Configurar dos plataformas Poniendo el título Y la categoría del juego Y todo eso No Es un coñazo Pues imagínate En tres Si nos hemos tirado Veinte minutos Poniendo nada más Que lo de YouTube Aparte que Ya di por imposible Perdón Ya di por imposible Crecer en esa plataforma Morada Hay más tránsito en Tik Tok Que en Twitch En Twitch Solo se conecta la gente Que va a ver a los de siempre A la Word on Play Al tal Al tal Y al tal Y aparte De usuarios Recurrentes En En Twitch Se ha demostrado Que son muchos menos Que en YouTube Y que en Tik Tok O sea Twitch está Para los streamers Que ya son grandes Eh ¿Cómo me puedo Pirar de aquí? Ah Había entrado al banco ¿No? El El man este Está cerrado Este man Que dice No tientes A la suerte Jóven Largo Farmacia cerrada Esta tienda Estaba cerrada Antes ¿no? No la hemos visto Abierta Bienvenido A la tienda De animales No está muy Navideño El ambiente Aquí ¿No? ¿Así mejor? ¿Qué deseas? Quería Crisopos Por favor Vaya voz Tengo unos Cuantos Crisopos Pero vuelan Muy rápido Y no los puedo Coger Están Escondidos En una Dejarada Esto no suena Del otro juego ¿A que sí? Si coges Cinco ¿Te los puedes Quedar? Tienes que coger De hecho Es la misma Tienda Se nota Que hicieron En el juego Este A toda prisa Vale Uno Ahora se van Arriba Ah Grisopos Se cogían En el Hogwarts Legacy También ¿No? I remember That Vale Ahí van Dos Si Vale Están Allí Faltan Dos Además Están Contadísimos Ahora En qué caja Están En esta Nos piramos Y qué más Y qué más nos hacía falta Diría que ya está todo ¿No? Hemos pillado Eso de Hagrid Los crisopos Lo de la farmacia Y ya nos podemos pirar ¿Veis? En este juego No te hacen pagar Lo cual está bien Ahí está Hagrid Nos piramos Man Madre mía Parece un huevo Kinder Con el Envoltorio Bien hecho Por traerme Todos los ingredientes Que os pedí ¿Has conseguido El polvo De cuerno De Bicornio? Sí Pero me tuve que colar En el despacho De Snape Anoche Para conseguirlo A mí no se me ocurriría Entrar a Hurtadillas En el despacho De Snape Y menos De noche Aquí están Las centinodias Y las de Skurain Y a Sofia Y aquí tienes La piel de serpiente Los crisopos Y las sanguijuelas ¿Cuánto queda Para que esté lista La poción de multijugos? Me temo que todavía Nos faltan ingredientes Algo de Crave y Goyle Yo ya tengo un pelo De Millicent Balstrow Espero que no estés diciendo Que nos vas a convertir En Crave Goyle Y Millicent Bustrode Bueno, Malfoy Solo se fía de Crave y de Goyle Se lo cuenta todo ¿Quieres averiguar Si es el heredero de Slipzerin o no? Claro que sí Solo espero que la poción Multijugos No tenga efectos irreversibles Claro que no Ron, deberías ir a conseguir Pelos de Crave y de Goyle Después de comer Solo en echarse la siesta Después de llenarse el buche Esto no me da buena espina Venga Ron Dejemos a Hermión Que prepara la poción Sí, pero aún le falta Hay que pillar pelos De escrotales De esos dos ¿No? Vale, mira Que graficazos Os quejaréis Eh, tengo media vida Eso no me No me agrada Necesitamos un par De ranas de chocolate Debería quitar el auto Guardado Es que es necesario Porque no hay guardado manual En este game En el 1 Si lo había Y por lo menos Te ponía el porcentaje De juego que llevas Pero Power es como un laberinto Te sugiero que sigas La alfombra Si quieres volver A la sala común Me parece que va a ser Mejor que vaya A ver si puedo conseguir Pelos de Crave y de Goyle Buena suerte Nos vemos luego La sala común La sala común Es la de las mesas Esas alargadas Donde están Los relojes de arena De las casas No, ¿verdad? Bueno, seguimos la alfombra Que es lo que nos han dicho Esa es la voz De la serpiente ¿No? Son las voces esas Daban cague Cuando eras chiquito Ojo Espero que no sea Lockhart No quiero volverlo a ver En todo el día Pero te ha arrancado Un hueso Literalmente Como corre Ron Parece que va a giñar Orfistro Que me cago Con el mar Ya desaparecido Ah, está ahí Nada Es espectacular Las animaciones del juego Vamos, bien de 10 Me río yo De la peli 5 Y del estereo Blade ese ¿Cómo se llame? Estelar Blade ¿No? Se llamaba La de los glúteos Él he visto bajar por aquí Harry ¿Te has enterado De que Malfoy Está en el gran comedor Retando a todo el mundo A duelo? Sí Y nadie ha conseguido Ganarle todavía ¿Por qué no vas Y peleas con él, Harry? Me han dicho Que eras muy bueno Venga, Harry Seguro que le ganas Sería maravilloso Borrarle esa sonrisa De Slytherin Que tiene ¿Por qué hablan los dos A la vez? Mueven la boca Que digo Pues nada Se lo vamos a explicar Vamos a hacer A las peleamos En toda la boca Sí, está en la sala común Han quitado las mesas ¿No? Para hacer esto En la película Creo que eran las mesas En las propias mesas Si es el gran Harry Potter ¿Quieres batirte en duelo conmigo? Soy todo un experto ¡Vamos, Harry! ¡Tú puedes! Obvio que puedo, cabrón Tiene maleficios especiales Créeme Vas a necesitar Toda la ayuda Que puedas conseguir Preparados Listos Duken Es que las tira Con efecto El perro Las tira con predict Hay que tirar De caderita Ah, vale Hay habilidades De estas especiales Entonces es más fácil Nada Le destruyo Le destrozo Toma Expelliarmus Ah, no Todavía no es Segundo asalto Una a una Ahí está Ahí está ¡Tú! Las tira con efecto El guarro Mírale Yo no puedo disparar A donde yo quiera Como hace él ¡Tarantanagra! ¡Tarantanagra! ¡Ostras! Ahí está Tira veneno Pues no tengo Mucha vida Como para Lugarme ¡Uf! Nos va a reventar Nada Un golpe más Y estoy muerto O no Efectivamente Estamos Donete Adiós Harry Potter Ha sido un placer Continúa la partida Sí, por supuesto Por lo menos Nos curan la vida Maldita Snake No tengo hechizos más fuertes No tengo hechizos más fuertes Media vida Media vida nos ha quitado ya ¿Qué ha pasado? Se ha bugueado Furiosa La serpiente La serpiente estaba en el suelo Dócil como una manguera de jardín ¿Por qué Justin y los demás lo miraban con horror? ¿Por qué no nos habías dicho que hablabas Parcel? Harry no sabía que era el Parcel Así que Ron se lo explicó ¿Hablas con las serpientes? ¿Hablas con las serpientes, Harry? Hermión le contó que Salazar Slytherin era famoso por hablar con las serpientes y le dijo que todo el colegio se iba a creer que él, Harry Potter, era su heredero y por tanto culpable de los ataques Es verdad, todo el marrón se le puede venir a él Dumbledore no estaba en su despacho cuando Harry llegó Era una estancia muy interesante Harry vio el sombrero seleccionador Se acercó a él Y el sombrero le habló Te preguntas si te puse en la casa adecuada Te repito lo que ya te dije Eras un buen candidato para Slytherin Harry sintió que se le encogía el corazón Y le dijo al sombrero que se equivocaba Entonces oyó un ruido detrás Y se volvió Harry gritó sorprendido cuando el pájaro ardió El ave resurgió de las llamas más bonito de lo que era Entonces se abrió la puerta del despacho Y entró Dumbledore Paws, es un pénix muy bonito, ¿verdad, Harry? Harry asintió Todavía conmocionado por la visión del pájaro ardiendo Dumbledore le explicó que los fénix eran criaturas fascinantes Pueden transportar cargas muy pesadas Y son mascotas muy fieles Dumbledore le dijo que no creía que él fuera el responsable de los ataques Y le preguntó si había algo que quisiera contarle Harry pensó en la voz que oía Y en la horrible sospecha que tenía de que de alguna manera Estaba relacionado con Salazar Slytherin Sin embargo no le contó nada Y Dumbledore le dijo que se fuera Espectacular Un poquito de auto guardado Espero que nos hayan curado la vida Así son los botellones en Harry Potter, ¿no? Un botellón de pociones Fijaros la distancia entre la cara de Harry y las gafas Están las gafas como muy separadas de la cabeza Hala, para adentro Y tira la botella Pero menudos borrachos eran en Harry Potter, ¿no? Graficazos Ah, está como que se medio transformada en un gato o algo así Y por eso no quería salir Hermión dijo que a lo mejor nos costaba movernos Porque Krabbe y Goyle son más altos que nosotros Y más gordos No pienso intentar saltar eso Así que será mejor que volvamos antes de que la poción multijugos deje de hacer efecto Tenemos que descubrir dónde está la sala común de Slytherin Y a ver si podemos seguir a alguien Ahí hay uno de Slytherin Rápido, síguelo Y no lo pierdas de vista Corre, corre Vaya hombre Puede incluso venir, madre mía Esto pasaba en la película Ah, por eso decía que igual le cuesta moverse, ¿no? Un poco Hostiazo Que se escapa Dios, qué lento Ay, ay, ay Me he dejado una grajea Pero bueno Tenemos 450 Que no sirven para absolutamente nada No hay comercio de grajeas Son como las moneditas de Del Sonic Ay, ay, ay Hombre, estará pensando mal, ¿no? El tío este que lo estamos persiguiendo Mira, ahí este gilipollas Que hace persiguiéndome por aquí Ni encima ni interactúan El otro debería estar chillando En plan, para de seguirme Psicópata Tremendos esquíos Un poquito buggy la barra esa Así que está Mira, aquí Voy a pillar las grajeas Porque yo lo Incluso le puedes adelantar, ¿no? Si quieres Nada, demasiado control Lo que no tenemos es varita Para lanzarle un flipendo Imagina ver ese camino Todos los días Para ir a clase Es Harry Potter El amigo de los sangre sucia Es el heredero de Slytherin Si supiera quién es En realidad Podría ayudarle Seguro que tú sabes Quién está detrás de todo esto Sabes que no, Goyle ¿Cuántas veces voy a tener Que repetírtelo? Lo que sé es que La última vez que abrieron La cámara secreta Murió una sangre sucia Es solo cuestión de tiempo Que muera otro de ellos Espero que sea el granger Qué cabrón Cuánto me voy Pero la verdad Es que tiene un buen mentón El man ese Fuera Este es el baño De las chicas No podéis entrar Se ha vuelto loca Maldita los opciones Voladores Antes de que te den No me esperaba esto No le puedo pegar yo a ella Uff, por los pelos Que basta Me está tirando Barras de hierro Y tuberías A un niño Bueno y papel del culo Papel del culo Te lo puedo comprar Madre mía Hay que tener mil ojos Hay que tener mil ojos Sí, sí, sí Casi tan divertido Como tirarme libros Le hemos tirado un libro ¿En qué momento? Bueno, ya hemos dicho Mil veces Que la saga Harry Potter En sí No tiene mucho sentido Porque son niños en un instituto y claro, tienen hechizos para potear de mil maneras posibles, pero no lo hacen imagínate que ves a un tío que te cae mal en el instituto y le haces incendio y le quemas el pelo o cualquier cosa nos va a enseñar el verdimilius duo que ya hemos dicho que todos los hechizos son duo en este juego ah, el libro ese que nos ha dado la fantasma la Myrtle de la Llorona era el diario de Tom Riddle puede ser vale, los sitios donde había que usar verdimilius era por aquí pero al no tenerlo igual no pillamos todos los cromos ojo soy un como se llamaba un los magos oscuros como se llamaban con los ah, lo diré mortífagos uno que se acuerda de Llorona ven a mi ven a mi todo eso nos dice la serpiente no me lo puedo creer 18 cromos insuficiente para hacer el último duelo biblioteca no hay que ir a la biblioteca hay que ir a la clase del man ese que no sé dónde está ha dicho en la planta 1 o en el vestíbulo bueno, ya nos buscaremos las castañas oh, una memory card cuidado no la desconectes se podrían borrar los datos diría que por aquí abajo no es gran comedor tiene gran comedor responderás en ranita de chocolate pues iría pero como no es el caso vamos a ver dónde está la clase del tío este ojo ¿qué era del gato? ah, de la señora Norris vale, podemos ir a la clase o esto dónde lleva vestíbulo trasero ¿y esto? aquí no hemos entrado ¿no? así a ver aquí es donde hace falta el verdimilius vale, está pensado para que salga de la clase luego te metas aquí con el verdimilius y pilles el el cromo nada increíble from software se la ha sacado con este juego no sé cuánto quedará de juego imagino que el juego acaba cuando derrotas a la culebra esa no se ha puesto como muy tenebroso de repente el game jare por fin llegas tengo horribles noticias sobre el joven creepy lo han petrificado y no hablemos de la señora Norris no te preocupes por nada soy vuestro profesor de defensa contra las artes oscuras y lo voy a solucionar todo se va a cagar encima mira mi elegante varita a moverse y pulsa los símbolos que señala va a la vez tres veces y aprenderás el verdimilius dúo preparado a ver perfecto perfecto me ha trolleado con mucho estilo me está trolleando seguramente lo repitamos porque se puede pillar un cromo nada lo hemos hecho horriblemente mal esa era la fácil es que si me haces el amago de ir para un lado pero luego no es espléndido perfecto espléndido hay que hacerse el 100% bueno no lo suficiente para sacar una sería mínimo 91% las tres fases perfecto espléndido perfecto perfecto ojalá no me ha llegado a la que salga lo vamos a reintentar ah que hay que volver luego ha llegado el momento de poner en práctica el hechizo que habéis aprendido Harry mantén pulsado el botón X para lanzar un potente hechizo verdimilius dúo este hechizo te mostrará objetos que la magia oscura no te permitía ver usa lo que encuentres para salir de la habitación fijaros fijaros como la magia se pone roja verdimilius habrá que volver a entrar porque seguramente el premio sea un cromo y cague no verdimilius no verdimilius dúo joder que malo soy no vamos a morir Harry Potter que lo sepas hay que sacar el tiempo bueno tienes la opción de ir por aquí con las grajeas o tirar el verde mililius muy bien Harry sabía que lo conseguirías habrá que tener cuidado para que no me quites el trabajo en unos años venga vamos mañana es San Valentín y tengo algo muy especial planeado bueno a saber no me des tantos puntos que hay que volver a repetir la clase yo juraría que te preguntaba al profesor si ibas a repetirlo pero claro si es un examen no lo puedo repetir no fastidies no me va a dejar entrar en la sala esa bueno cuidado que ahora nos dice TikTok que no estamos activos ¿sabes? otra vez nos hacen pasar el captcha Gryffindor 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 es la casa que más puntos tiene la competición por la copa de la casa se está intensificando nada vamos smurfing pues nada nos hemos quedado con las ganas con las ganas del cromo ese feliz día de San Valentín Harry ojo ¿cuántas tarjetas has recibido? yo de momento solo 46 pero todavía queda mucho día por delante tengo una sorpresa para ti y para todos los demás alumnos de Hogwarts mis encantadores cupidos portadores de tarjetas ¿cómo? eh tú Harry Potter no te muevas tengo que entregarte un mensaje musical portales de San Valentín fuera de mi vista que nos van a perseguir estos perros sí como si fuera un final boss en el otro nos perseguía un orco un troll y aquí nos persiguen estos tíos y si nos dan con las flechas esas que nos estunean porque no hay ranitas de chocolate necesitamos ranitas de chocolate hostias que encima te quitan vida estamos pegando saltos de fe corre Harry Potter que nos persiguen dios nos van a reventar siempre estamos al límite con la vida han dado por toda la espalda corre Harry Potter bueno nos hemos quitado uno de en medio ya solo nos persiguen dos que tampoco es agradable pero mejor que tres corre Harry que te meten una flecha por el culo esto no es muy turbio escapó así es como Harry se libró de los cupidos Harry miró las páginas en blanco del diario sacó un frasco de tinta roja mojó la pluma y se le cayó una gota en la primera hoja emocionado Harry mojó de nuevo la pluma y escribió me llamo Harry Potter entonces ocurrió algo en la misma página comenzaron a surgir palabras que Harry no había escrito hola Harry Potter me llamo Tom Ridley Ridley Harry estuvo a punto de tirar el tintero aparecieron más palabras lo sé todo sobre la cámara secreta hace 50 años la abrieron y murió una niña yo atrapé a la persona que abrió la cámara entonces Harry se lo pensó un momento y escribió vale las páginas comenzaron a pasar a toda velocidad como si las moviera el viento en el diario se abrió un agujero que succionó a Harry Harry sintió que pisaba tierra firme y vio que estaba en un pasillo de las mazmorras de Hogwarts espiando por la rendija de una puerta había un chico de unos 16 años Harry supo inmediatamente que era Tom Ridley el dueño del diario en ese momento oyó a alguien susurrando vamos tenemos que irnos venga a la caja era la voz de Hagrid sin duda Harry consiguió verlo por fin arrodillado delante de una gran caja de repente Ridley salió de su ridley suena hasta mal en las películas es Riddle lo mínimo que podemos hacer es asegurarnos de que lo que mató a esa chica sea sacrificado el joven Hagrid se levantó con su altura imponente y gritó lo más alto que pudo no ha sido él nunca lo haría nunca entonces de la caja salió algo que hizo que Harry soltara un grito de horror que nadie oyó un cuerpo enorme bajo y peludo con muchas patas negras varios ojos y un par de pinzas afiladas la cosa se escapó corriendo por el pasillo y se perdió de vista no todo comenzó a dar vueltas y se hizo la oscuridad Harry aterrizó de golpe más tarde fue a buscar a Ron y a Hermión ¿qué pasa? Harry no conseguía articular palabra fue Hagrid Ron Hagrid abrió la cámara secreta hace 50 años chan 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 spoiler pues nada y qué había dentro no se sabe bueno los que estéis en tiktok pasaros a youtube tal vez fuera otro monstruo al que ha estado atacando a la gente Hagrid nunca mataría a nadie siempre hemos sabido que a Hagrid lo expulsaron los ataques debieron de parar cuando él se fue voy a ir a la biblioteca a ver si puedo encontrar algo sobre Tom Ridley ¿por qué no vais vosotros dos la llevó ya de tres formas la llamó Tom Ridley está Tom Ridley Tom Ridley y Tom Ridley se supone que no deberíamos estar fuera de noche vamos a dividirnos para que no nos pillen tú usa tu capa de invisibilidad para que no te vean y yo utilizaré mi famosa habilidad para esconderme recuerda que tienes que recogerlos para aumentar los poderes de tu capa solo dura un rato así que procura estar escondido cuando se te acabe puedes abrir las puertas utilizando los botones solo tienes que encantar un objeto cercano para ponerlo encima un poquito de Wingardium Leviosa vale ahora se han abierto dos puertas ¿por cuál voy? muy bien nos vemos en la cabaña de Hagrid buena suerte a la chuparla cada uno se va por un lado y no puedo volver para atrás y perseguirle ah bueno nos ponen en el típico candado vale vale pues momento tenebroso no en el 1 también había una parte así oscurilla que es cuando vas buscando la sangre del unicornio ojo no le puedo meter una bad cadabra ahí ya está vale o sea la puerta va a estar cerrada todo el rato hasta que pille un objeto y haga Wingardium la diosa para la más hermosa no sé cuánto va a durar socorro vale tremendo checkpoint aquí de qué se trata ahí está el profesor Snape ay dios mío qué miedo qué recuerdos de este juego ostras pues me he caído por leerte siempre estamos al límite de la vida entre la vida y la muerte un muro invisible no fastidies Miyazaki a ver si arreglas tu juego vale ahora sí vale con esto se abre la puerta otra vez tengo que pillar la capa frente al tronco hay algo ah sí por ahí hay una puerta que es la que tenemos que pillar sube Harry Potter por dios imagino que arriba ya no nos ve habrá que usar el tronco para llegar allí sí nadie simplemente un niño saltando lo normal una ronita de chocolate una ronita de chocolate uff la profesora esta nadie hay que miedo hay que miedo misiona de sigilo sabéis que el Harry Potter 1 el de la piedra filosofal de la Playstation 1 vendió mucho más que el Metal Gear Solid 1 esa no os la sabíais pero claro estamos hablando de una consola la más pirateada de la historia y juegos vendidos y juegos jugados por la gente no van de la mano allá voy a ver el Snape está aquí otra vez el perro a ver Snape tira para allá ah que encima hay dos personas aquí vigilando ¿ve a alguien señor Fields? no sé que estás ahí no estoy en verdad hay que salir por aquí ¿no? vale y ahora como llegamos hasta allí sin que nos vean va a ser lo complicado digamos que me subo aquí y aquí no me ven aquí me ven de lleno soy una estatua indetectable que no veo ni al uno ni al otro vale ahí viene uno bueno mientras tanto que os contáis un chile ¿no? ¿estáis flipando? ¿cómo se llama el hechizo este de las puertas? alojar moras ¿veis? hace como que se da la vuelta pero luego no pero luego sí vale señor estoy no estoy paso por tu cara y me piro otra vez la señora está aquí no hay nadie no sé si estoy yendo bien o estoy yendo mal o qué leches seguramente estoy yendo mal esto no se puede abrir había un 50% de posibilidades y hemos elegido la que no es este botón tiene un dibujo diferente y no hay objetos para encantar se abrió la puerta no hay que poner nada aquí encima ah va por tiempo no jodas corre Harry Potter lo has conseguido Harry shhh alguien está hablando con Hagrid Cornelius te repito que llevarte a Hagrid no va a servir de nada debe de ser Cornelius Fudge el ministro de magia el jefe de mi padre callarrón míralo desde mi perspectiva Albus estoy sometido a mucha presión tienen que ver que estoy haciendo algo si resulta que no ha sido Hagrid volverá a casa y no se volverá a hablar del tema ¿dónde me lleváis? va a ser poco tiempo Hagrid no es un castigo sino una precaución si pescamos al culpable te soltaremos y te pediremos perdón ¿no será Azkaban? ven conmigo Harry el que quiera averiguar qué está ocurriendo no tiene más que seguir a las arañas ellas lo guiarán solo digo eso Ron mira esas arañas voy a seguirlas bien buena idea Harry voy a decirle a Hermión lo que hemos oído se va a chivar el perro vale yo juraría que en la película esta escena era con la con la capa de invisibilidad pero no me acuerdo bien Hagrid dijo que siguiéramos a las arañas sí pero también seguir a la ronita de chocolate ojo 5 puntos para Grifindor gratis esto no son arañas pero bueno hace que no vemos una rona de chocolate desde la persecución en esa en escoba si de efectos luminosos parece que estoy envenenado como los Pokémon verdimilios bueno cagué cagué y me morí pero bueno así nos curamos la vida entera estaba todo orquestado era todo parte de mi plan Hagrid dijo que siguiéramos que no te curan la vida entera no me lo puedo creer tenemos casi 600 grajeas entre comillas que no le vamos a dar uso a ver si ahora sale bien verdimilios me dice verdimilios duo que son los mismos hechizos que en el Harry Potter 1 pero le han añadido duo para que parezca otro juego combate Dark Souls nada espectacular ahora no sale la ranita de chocolate incendio no lo ha dicho no ha dicho incendio es que hacer el hechizo incendio en el otro juego era una rayada ahora contra dos pero bueno easy vale hay dos opciones no aquí podemos hacer una poción de curación pero ya no nos hace falta no ahora te van poniendo los ingredientes que lo va a leer Peter coger poción pues en verdad no nos hace falta pero bueno está bien que te la pongan incendio igual ahora se viene un final boss y por eso nos ponen curaciones por todos lados puede darse el punto a ver esto que es aquí no hay un color no como el brezo hola amigo buen juego saludos desde argentina si fuera una streamer de esos cabrones diría ah pero en argentina hay internet al toque mi ley vamos a usar cascada vale hay que poner ahí verdimelius parecería una cascada de pokemon si fuera un pokemon en 3d así que te lo compro decía que hay que ponerse aquí a ver verdimelius ahora tenemos un tiempo increíble espectacular amazing tremendo salto pum 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 easy se viene incendio ahora hay rena de chocolate y por todos lados y eso que no hacen falta verdimelius casi me tiro pensaba que estaba bien aquí debería haber usado reparo como en hogar legacy what the hell esto es secundario no se supone no dropea un cromo no da nada útil todo esto fuera una poción ah bueno hay un cromo albus dumbledore esto estaba bien escondido no como en el otro en el otro te lo daban ahí por la cara hacia el principio del game esto es más o menos como la ocarina de el celda tenemos aquí ya pero vamos a pillar por fanservicio no por otra cosa yuli compartió el live muchas gracias por compartir el live ya somos 35 en tic 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 pasaros a youtube y dejar un like vuelvo insisto a los que estais en tic 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 que sepáis que esto lo estamos grabando para youtube y luego pegaré todas las partes y subir el vídeo del juego entero en un solo vídeo además entrado por allí ahora toca venir por aquí aquí pega más un reparo que esto hostias harry potter por dios no 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 hago esto nada espectacular pura skew me he hecho spoilers de que había un boss aquí toma toma y toma y zasca un poquito de incendio ha cambiado totalmente el juego ahora de repente super mario espetacular ay 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 qué miedo no ojo me mete un truncho a este tío zasca ah suda de flipendo supongo que será como misión de sigilo de que no te tienen que ver me han echado me han echado odio el sigilo en los videojuegos el videojuego es para jugar no para estar ahí parado detrás de una piedra a ver qué pasa que si no sé qué no sé cuántos ojo esa es date la vuelta que yo paso como que fuerra si no me ves no estoy no estoy no me digas más hay que meterse aquí y hacer como que no estás ¿verdad? no estoy no estoy no estoy nada espectacular skill de Harry Potter hostias sin miedo al éxito venga hasta luego parguela pero bueno cuánto va a durar el puzzle de este sugando.com flipendo bueno sabemos que la capacidad de flipendo es como dinamita puede reventar piedras es como dinamita ¿Qué ha dicho? No tiene nada que ver con los subtítulos. Vengo de un país lejano. Un viajero me entregó a Hagrid cuando todavía no había roto el cascarón. Él me cuidó, me tenía en un armario y me daba de comer. Cuando me culparon de la muerte de aquella niña, Hagrid me protegió. Ahora vivo en el bosque. Hola, Lolilla. Lo que vive en el castillo es la criatura a la que las arañas tememos más que a nada. No pronunciamos su nombre. Bueno, pues entonces me voy. Víate, no creo. Se viene combate de arañas. Según el lore de la película, la araña no te quiere hacer daño, pero las otras te ven como comida. Y no le puedes negar la comida a las arañitas, ¿no? ¿Para qué hay que hacer aquí? No entiendo el lore, pero bueno. Ah, los huevos son... Es como Gomba, ¿no? Del Zelda. Le va tirando los huevos. Y son arañas. Tienes que darle a los troncos, ¿sabes? Para que te caiga Aragog. Aragog es el nombre de la araña esta. Bueno, aquí el flipendo apunta donde quiere. Un poco. Estoy full focus, ¿eh? Esto es un final boss. The Elden Ring. A Miyazaki Videogame. Ahora le pego aquí. Se carga el árbol y ¿qué? Le queda poca vida. No entiendo. Dependo. Se abrieron los huevos. No da tiempo a romperlos antes de tiempo. Dependo. Ostras, que todavía sigue esto lleno de arañas. Dependo. Dependo, man. Dependo, man. No nos dan puntos para briefing. Pues sudando. A comer pito. Deja de fijarlas, Harry. Ojo, el coche volador. En perfecto estado. Semi nuevo. El típico coche que ves en Wallapop y te lo compras. El coche se paró en seco y Harry se montó. ¡Deprisa, Ron! La puerta se cerró de golpe y Ron no tuvo ni que tocar el acelerador porque el coche ya había salido disparado. Subieron la cuesta a toda velocidad. Salieron de la hondonada y enseguida se internaron en el bosque. Las ramas golpeaban las ventanillas mientras el coche se abría camino hábilmente siguiendo una dirección que obviamente conocía. Bueno, aprovechando la cinemática voy a cambiar el nombre aquí de algo. Era inocente todo el rato. A Hermione. Claro, las salas comunes están siempre dentro de cuadros, ¿no? ¿Y por qué no tiene voz esta parte? ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer? Arago dijo que la última vez que se abrió la cámara de los secretos encontraron a una chica muerta en el baño. ¿Y si nunca salió del baño? ¿Y si siguiera allí? ¡Mirte en la Llorona! Ve al baño de las chicas, Ron, y encuentro a Mirte en la Llorona. Voy a buscar a Lockhart. ¿A Lockhart? ¿Para qué? Porque ese personaje... ¿Veis? Cada vez le llaman a los personajes de una manera distinta. Lo que sea lo que sea, lo que está atacando a la gente, está claro que está relacionado con las artes oscuras. Vale, nos vemos en el baño de las chicas. ¿Jean estará bien, ¿verdad, Harry? ¿Sí? No te preocupes, Ron. La rescataremos. Y luego cerraré la cámara secreta para siempre. Mucho vas a hacer para tener 12 años, pero bueno... Confiamos en ti, Potter. A ver, esto por aquí. Chat de YouTube por allá. Esto por acá. ¿Dónde está Lockhart? A ver si me acuerdo del camino. ¿Esto a dónde lleva? ¿A la planta de arriba? No, hay que ir para abajo. Al despacho de Lockhart. Cargando. Lo adding. Nos falta un cromo. Podríamos haber hecho lo del duelo. ¡Eh! Cromo, el que vamos a pillar aquí. ¿Os acordáis que dije... Nos han dejado al lado de la clase del profesor Lockhart. El cromo este para usar el Verdimilius. Pero claro, cuando hemos pillado el Verdimilius... Nos han mandado a otro lado. Y ahora podemos pillar ese cromo. Y ya tendríamos 20. ¿Vamos a hacer el duelo? Pues seguramente no. Duelo contra el Slicering sería, ¿no? El que toca. Madre mía, vaya vuelta más tonta, ¿no? Verdimilius. 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 Nada, espectacular. A ver, dame el cromito. Un montón de grajeas. Esto ya hay que ingresarlo en el banco de grajeas. Aquí está el cromito. ¿De quién es? Ni idea. Cualquier random, ¿no? Ya podemos salir de aquí. Ya tenemos el cromito. Número 20. Seguramente haya más por aquí, por esta zona. Que haga falta el Verdimilius. Pero F. A ver, ¿por dónde es? Ah, aquí. Vamos a buscar al profesor. Le vamos a amenazar. Con decir toda la verdad. Respecto a él. Lo que nos quería, ¿verdad? Hacer el tío este es desmemorizarnos, ¿no? Como hacía. Los de Men in Black. Que sacaban la linternita esa. Y te borraban la memoria. ¿Y esto? ¿Qué templo de celda es este? Vale. Un poquito de paciencia. Es la madre de la ciencia. Nada, facilísimo. Oh no, este puzzle será diferente. Va más rápido, eso sí. Vale. Cague. ¿Por qué? Ah, me quitan vida. Ay, ay, ay. Pero bueno. No puedo avanzar. Pero bueno. ¿Qué clase de brujería es esto? Ay, 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 ay. No, no me ha dado tiempo. Siempre estoy a un hit, ¿eh? En este juego. Bueno, igual incluso me matan. Que tampoco... Ve saltando. En este juego no se puede saltar, creo. De hecho, no. Era salto automático, como en el celda. Cuando te acercas a una cornisa andando, salta solo. Y la X, que en teoría sería el botón de saltar. Para lanzar flipando. Ojalá poder saltar. O hacer volteretas a lo Dark Souls. Este es el primer Souls que juego. Que no hay volteretas. Ah, está la versión lenta. O sea, nos han puesto en la primera sala. Vale, ese camino no era. Eso está claro. Igual es por aquí. Ah, ya, ya. The Candleman. Vale, aquí hay que tener en cuenta el recorrido que hace. No sé si se repite o es aleatorio. No, no me da tiempo. Por Dios, otra vez voy a caer en lo mismo. Y dos veces. Y tres. Venga, fiesta, jorgorio, diversión. No. Nada, otra vez muertos. No me lo puedo creer. Otra vez al hospital. Pero bueno, ¿cómo a un niño de 11 años se pasaba esto? Los niños tienen más skills. Morenita ha compartido el live. O sea, quiere ver cómo más gente me ve sufriendo en este puzzle. Casi que prefería el puzzle de los... del ajedrez. Ay, ay, ay. No me fío de ese camino. Vale, por este sí. Uf. Vale, se viene el final pause. Yo creo que vamos a hacer aquí en esta parte un guardado de esos que llaman mágico. Vale. Y si pasa lo que sea, cargamos. A ver, se tiene que abrir aquí, ¿no? Pero es que no me da tiempo a avanzar dos. A ver, espérate. Ahí. Joder, si estaba ahí. Me cago encima con este puzzle de mierda. No. Vale. Uf. Por fin. Ha sido amenazar al juego con el guardado automático ese. Y pues no, ese sería la cosa. Hostia, son Dark Souls. Flipendo. Ah, tiene que ser un flipendo cargado. A ver, pega. Pasca. Flipendo, perro. Vale, ahí abajo hay dos puertas. ¿Qué hay por aquí? Ya quiero explorar todo. Quiero una ranita de chocolate. ¿Para qué? Pues para metérmela por el culo. Usar puerta. Y aquí un poquito de vertedalius. Igual no procede venir aquí por ahora. Harry, Harry Potter. Era un salto Harry Potter. A ver, ¿esto dónde va? Usar puerta. Y usar puerta. ¿Qué hacemos? Usar puerta. Que extraño. ¿Por qué está la puerta cerrada? Será mejor que encuentre otra forma de entrar. En. Parte de abajo del castillo. Se fue la luz típico de Latam. Puede ser. ¿Otra vez aquí? No me juego. Vale, pues obviamente sabéis que vamos a cargar el estado. Ah, pero ¿De qué me sirve cargarlo en el mismo sitio? No jorobes. Cague. Otra vez cague. Vale, es una. Dos. Cague. No, efectivamente. Es que te chupa esto. No hay escapatoria. Una. Dos. Vale, ya está. Otra vez a luchar contra el soldado este. Aquí es donde debería pegar el guardado. ¿En serio? Bueno, me lo puedo creer. Nada, cargamos el estado. Sí, aquí estamos sufriendo. Este pull de me está dando bastante asquillo. Es que desde que pillas la reacción hasta que el dedo se mueve pasan segundos. Pero bueno, una vez ya te lo has pasado ya te sabes el camino y escapas. Esto, la nueva configuración de la PlayStation Pro. A ver, vamos a pegar aquí un guardado de estado. Ventaja del modo desarrollador de la PlayStation. A ver, pega. Hazlo que yo. Bueno, me ha pegado, pero algo es algo. ¿Por cuál he entrado y por cuál no? No he entrado por esta. Eso, eso. La PS Pro. Vale, aquí está el man este. Dime que tiene rana de chocolate aquí arriba o algo. No hay, ¿no? Dependo. Hazte con todos. Seremos mejor al fin. Flipendo yo. Y tú a mí. Flipendo. Ah, eres tú. ¿Qué quieres? Preguntarte cómo moriste. Oh, fue horrible. Fue exactamente aquí, en este baño. Lo recuerdo muy bien. Me había escondido aquí porque Oliver Horby se estaba metiendo acá en mis gafas. Me metí en un baño y me puse a llorar. Oí que entraba alguien. Dijo algo raro en otro idioma. Y de repente morí. Abrí la puerta para decirle que se fuera al baño de los chicos. Y me morí. ¿Cómo? Ni idea. Solo recuerdo unos ojos muy grandes y amarillos y que mi cuerpo comenzaba a flotar y se alejaba. ¿Dónde viste los ojos? Junto a los lavabos. Eso es verdad que en la Playstation Mini se pueden cargar estados y crear estados como en los simuladores. Ese abre igual que en la película. Yo iré primero. Bueno, me parece que no me vais a necesitar, chicos. Así que me voy. Vamos detrás de ti, Harry. ¿Verdad, profesor? Dios mío. mentira. TAN. TAN. Lan. ZAN. Fijaros lo rápido que carga con el SSD mágico de la Playstation 1. Ojo Deslizar más rápido Algo nos persigue Nos persigue la inteligencia Hostia, vaya hostiazo Esto no será Ah, típico del Super Mario A ver, Harry, no te atasques ¿Qué hacemos aquí para desatascarnos? Super Mario saltaba Pero aquí no hacemos una mierda Por Dios, Harry Harry, basta Por Dios Espabila Pues nada Harry murió atascado Se le quedó la capa enganchada Y no pudo avanzar nunca más Aprovecha el bug Harry Pabila, Harry Potter Nada, cagamos Y encima nos matan Pues ya ves Se le ha quedado la capa atascada No pasa nada Se reintenta Vamos, Harry Potter Tú lo tienes Ahí, ahí Incluso ahora con más velocidad Con más estilo Tocando la cabeza por más sitios Aquí no toque la pared Que puede ser peligroso A ver, Ron Aparta El topocam Opa Hostia Se parte la espalda A ver como mañana vas al cole Y explicas esto Oh, fuck Toda la clavícula Y toda la espina dorsal Nada, espectacular Tremenda skill Pero bueno Con la capa invisible Se mete por las noches En la habitación dormida Y van a hacerla feliz XD Bueno, XD Son niños Bienvenido, Harry Por fin has llegado Ten cuidado, Harry Creo que está Ido Ido, muá No, no, no El gran Gilderoy Lockhart Es solo que ha llegado el momento De terminar esta aventurilla ¿Lo ves? Volveré al colegio Y les diré que Era demasiado tarde Para salvar a la niña Y que vosotros dos Perdisteis la cabeza Al ver La niña es Ginny, ¿no? Oh, no Sé lo que va a hacer Va a intentar darnos Con uno de sus embrujos Desmemorizantes Sí, exacto El famoso hechizo Desmemorizante De Lockhart Lo siento, chicos Es por vuestro bien Ah, que hay que hacer Duelo contra este tío Obliviate O sea, que si nos da Con el Obliviate Hemos perdido Obliviate Olvídate Obliviate Me ha matado Me ha matado Me ha desmemorizado Ya no sé quién soy Ahora estoy cuajado Continúa la partida Sí No, Obliviate No ¿Cómo me da ahí? No puede Obliviate Obliviate tú Guarro Eh, aparta, aparta Me da con esa mierda Obliviate tú A ver A ver Full focus Obliviate Bof Eso debería arrebentarle ¿No? Obliviate Obliviate tú Guarro Ah ¿Está yendo? Obliviate Eh, que me da Aquí estoy a salvo ¿No? Vasca Vasca Obliviate Sí, todo lo que sea verde Puede ser una bada Con la palabra Obliviate Ah, que ya tengo magia De esta Obliviate Zasca Call of Duty De flipendo Por lo visto Los últimos juegos De Harry Potter Son un Call of Duty Un Gears of War Pero con la varita No podemos atravesar esto Tardaríamos año Solo se puede hacer una cosa Tú, espérame aquí Y yo seguiré Y yo seguiré Y me lleva horas aquí abajo Si perdemos más tiempo 42 personas en TikTok Espero que cuando Suba el vídeo completo a YouTube Vayáis todos a dejar un bonito like Porque vuelvo, insisto Esto lo estamos grabando Y cuando tengamos Todas las partes del juego Las editaré Las pegaré Y lo subiré Como un directo De muchas horas A YouTube Que son 7 Pues 7 Si son 6 Pues 6 Las que sean Y podéis ir Y escribir eso de I was there I was here Eh, esta vez Si que nos vamos a meter La poción por el culo Me la meto por el culo 6 horas ¿Cuánto dura el juego? Ayer estuvimos 3 Y hoy llevamos Unas 2 Así ¿No? ¿Y cuánto dura el vídeo Del Harry Potter 1 Que hemos subido ya? 4 horas Antonic Travel También lo subimos entero Casi 4 horas Incendio Pesca 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 Icans Bueno, eso es un Pokémon Ojo Una Rati Chueli Está estanqueada No hay más ratas ¿No? Vale, continuamos De repente Se ha convertido En el Medi-Evil Este juego No sé cuánto quedará ¿Veis? La música parece Harry Potter Pero no llega a ser Harry Potter Por tema de copyright Les saben Caverna olvidada Hay como muchas puertas aquí ¿No? Mezclar poción Vestíbulo oscuro Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Eh, nos ha intentado Meter una patada Una patada voladora Una pinche rata esta Eso parecía Una patada voladora Vale, Wingardium Leviosa ¿Qué hago con las piedras? No es suficiente Tiene que ser un Super Pedro A ver Y tampoco No enchendo Esta es la más grande ¿Qué leches tengo que hacer aquí? Bueno, como no sé qué hacer Y eso no es Ya volveré No nos vamos a rayar ahí A ver ¿Esto qué es? Usar puerta Ah, eso que hago Pero sin dejarla caer Ah, esto es para volver Para atrás Soy Gil O sea, hay que aguantarla ahí Que le evite un rato Túnel perdido No me quiero perder En ningún túnel Ahora mismo Muchas gracias Les digo Ojo Esto es un Final Boss Este es más rápido Los otros Hadouken Flipenduto Bossfight A los Elden Ring Gran juego de Miyazaki Harry Potter Vale Esto es para tirarle flipendo Así que Flipendo Me caigo Verdi Minius El delantero del Madrid ¿No? Desgarrar Herir Matar Ok Toma Te quedas todo flipendo Eh No parecía moverse Debería haber saltado allí No, ¿verdad? Plutano Ahora volvemos A donde estábamos A la sala esa De las piedras Pero primero Vamos a mirar aquí A ver qué hay Que no parece Que haya nada Pero claro Verdi Minius Verdi Minius Que sería como Rebelio ¿No? En el Howard Legacy Además tiene sentido A ver De Minius A su vez Hace sus veces De reparo Y de rebelión Porque también te reparaba Los puentes rotos Claro Y seguramente Flipendo Se lo hayan inventado Para el juego Porque Expegermus No, no tiene sentido Lo de Expegermus Yo voy a decir Que igual Dicen Flipendo En vez de Expegermus Porque Lo otro Tiene copyright Pero es que lo usan Al menos En el segundo juego Vale Y esto nos abre Vale Esto es la sala Donde estábamos Caberna olvidada Y la rata Wingardium Leviosa No sé No entiendo Ah El segundo Golpetazo Es que cae Otra piedra Del cielo Wingardium Leviosa O sea Como que se repone Ostras Pues no veo yo Que hay que hacer aquí Tiene que seguir Con una concreta Seguro Claro Esa Que es del tamaño Exacto De ese agujero Ojo El Flipendo Ya lo ha dicho Mil veces Y las que quedan Porque si Luego vamos a jugar A las versiones De PC Fuerra Fuerra Bueno Tampoco nos tiran Tan fuerra Yo les metería Una bada Cadabra Estos dos Pero bueno Es el Howard Legacy No te des la vuelta Aquí se van a cruzar Bueno aquí se van a cruzar No me pueden ver Estoy mirando a la pared Bueno me han visto Hay que aprovechar Cuando estén En este área Pero es que si no te ve uno Te ve el otro Entonces como lo hacemos Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay alguna idea manda la manita a los dos guerra joder claro aquí no había mierda de esas relaciones tornudar no de todas formas eso no sirve de nada aquí simplemente estornudan no dejan de verte mala idea vamos a esperar a ver qué recorrido hacen fuera vale gracias gracias alguna solución ahí tiene sentido es que la única que se me ocurre es esta venir aquí justo cuando están los dos de espaldas pero es que uno de los dos te ve por narices alguna capa de invisibilidad por aquí no hay no no sería demasiada suerte voy a hacer como que me quedo aquí no hay dios mío guerra no perro y vacilando a la matrix Joder, es que no me dejan respirar Se me ha bugueado la cámara Fuerra Súbete y pírate de aquí Harry Potter Que te van a abrir la cabeza, chaval No sé si lo he hecho bien O hemos aprovechado el bug Pero el caso es que nos falta una por subir ¿O no? Por aquí no hemos entrado, ¿no? En ningún momento Vamos al puerto De hecho de aquí venimos, que leches Tú no has perdido ¿Aquí hemos entrado? No lo sé Incendio En todo el morro Vasca Kruski Vasca No hay nada por detrás Aprovechando la cobertura Déjame despedazarte ¿Veis como salta solo? Incendio Son duras Evermilius Esto es nuevo ¿What? Nada Ni me tocan Vale, entonces Si hemos venido por el lado bueno ¿Esto a dónde nos lleva? Otra vez aquí Tú no he perdido Había otra puerta, ¿no? Que no hemos mirado Me has venido por aquí Pon Trucu, trucu No había nada Pues lo habré soñado Esto, no me va a tocar ni uno Flipado Vermilius Siempre te ponen una poción Cuando no hace falta Allá voy Perro Crossout gratis Para todas las plataformas Buena suerte Supervivientes ¿Qué me estás contando? Esto es el final Se puede incluso venir Bueno, parece Parece un filete Genie lleva meses escribiendo en el diario Entregándome su alma Me he ido volviendo cada vez más fuerte Hasta que he podido pasarle algo de mi alma Genie Weasley abrió la cámara secreta Escribió amenazas en las paredes Y mandó a la serpiente de Slytherin A los sangre sucia Y a la gata de Filch Me temo que Genie me lo ha contado todo Sobre ti y Harry Decidí enseñarte Cómo atrapé al tonto de Hagrid Para ganarme tu confianza Siempre quise que alguien siguiera mis pasos Que terminara el trabajo De Salazar Slytherin Sabía que estabas buscando al heredero de Slytherin Así que traje a Genie aquí abajo Mientras esperaba Tom Ridley era el nombre de mi padre Un sucio no mágico ¿Lo entiendes, Harry? Soy Lord Voldemort Ahora, Harry, te voy a enseñar una cosa Háblame, Slytherin El más grande de los cuatro de Hogwarts Basilisco ¿Se la va a comer? No creo, ¿no? ¿Se va a hacer un bocadillo de Genie? Oh no, es el Fénix Le muerde en el ojo Ahora ya no le brilla el ojo Vale ¿Cuándo hay que pegarle? Ah, cuando carga el ataque No tiene pinta de ser muy difícil Ahí está Tendrá varias fases, ¿no? Es como un boss del Elden Wind School Es que no se mueve No tiene animaciones De izquierda y derecha ¿Me lo voy a hacer no hit? No me lo creo Tiene que tener más fases No me creo que el final boss sea esto Ah, ahora Ahora se viene el combate Dark Souls con la espada ¿Cómo pego? Ah, vale ¿Y cómo redirijo el rayo? Se viene el parry No sé Bastante lamentable, ¿no? Este combate Mantén el botón X ¿Y ahora qué? Para desviar el rayo ¿Y cómo hago que se lo coma? No le puedo pegar esparazos El combate más épico de la historia Para sacar un ultra instinto Tienes que mover el joystick Para manejar el rayo Sí, ya veo que solo tiene dos posiciones Ah, el mordisco era innecesario ¿Verdad? Chum, 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 chum Harry Potter Harry Potter Un poquito más para la derecha Harry Potter Ahí está Ah, déjate Una ranita de chocolate estaría guapo Igual nos mata, ¿eh? Es un bocadito Algunos nos vamos a comer sin querer Ahí está Madre mía Combate contra Margit Madre mía Le estoy dando para los lados Y no obedece Bueno, pero le vamos bajando la vida Que es de lo que se trata, ¿no? Vamos Nada, Miyazaki ha hecho muy mal este combate Bien, le estoy dando para la derecha, por Dios Ah, ya he soltado antes de tiempo Ah, ahora estoy pisando el veneno Vale Vamos a palmar Tiene todo a la pinta Me cago encima Me cago encima Al límite Un poquito para aquí Un poquito para allá Un poquito para aquí Nada, ahí se ocio Y por qué me tira el libro a mí Ah, para que le haga Oh, Dios mío Oh, Dios mío Se evaporó Y se murió Harry Potter Nada, increíble De goti Ya sabéis, cuando salgan los Game of the Year Estos Le botáis Aplaudan Sí, jugaremos tanto a las versiones del PC Que Ridley Como poco a poco Al resto de Harry Potter Venga, Ginny Vámonos de aquí Aunque hay algunos que dicen que son demasiado malos Más que estos Y subieron volando El aire helado azotaba el pelo de Harry Y cuando empezaba a disfrutar del paseo El viaje por la tubería terminó Los tres fueron saltando al suelo mojado del aseo de Myrtel la Llorona Harry les contó todo Estuvo cerca de un cuarto de hora hablando Sin que nadie lo interrumpiera Les contó que oía la voz Y que Hermión Se había dado cuenta al final De que lo que oía Era un basilisco en las tuberías Que Arago Le había dicho Donde había muerto La última víctima del basilisco Hacía 50 años Combate lamentable Dice A ver, eran otros tiempos Podría estar en el baño En el que ella vivía El profesor Dumbledore Les explicó que 50 años atrás Lord Voldemort Como Tom Ridley De 16 años Había encantado su diario Y que el diario Había encantado a Ginny Más tarde Harry consiguió liberar a Dobby El elfo doméstico De Lucius Malfoy Que lo tenía como esclavo Había sido él Quien había puesto El diario de Tom Ridley Entre los libros De Ginny Wesley Y que cabrón Harry volvió a ser Una vez más El niño Que vivió Esta foto Como miniatura Yo creo que es brutal La sonrisilla De Harry Potter Así que nada Espero que os haya molado El game Si es así Pues ya sabéis Os esperáis un par de días O tres O una semana O lo que tarde En subirlo a Youtube Y estaros atentos Para dejar un like Y verlo allí En pantalla grande A ver La puntuación De la casa Un follow Muchas gracias En morenita Ahí te la devuelvo Slytherin Gryffindor Gryffindor gana Por la polla más gorda Gryffindor Es la casa Que más puntos tiene Gryffindor Los Lego Harry Potter Hay gente que pone Ciertos juegos Que no tienen nada que ver En esa categoría De Lego Harry Potter Seguramente es un juego Que le gusta a mucha gente Bueno Tema de búsquedas Y de Youtube Gente que hace Estrategias sucias Para crecer Ojo Graficazos Igual los productores Del juego Y esa gente Se ponen en los cuadros Y no lo sabemos Ya está ¿Qué más quieres? Full chilling Este game De ser al final ¿No habéis visto la película? Si la película acaba así Acabas con el basilisco Madre mía Veis muy cuajados Acabas con el basilisco Y ya está Lo que pasa es que la película Te da más detalle De todo Y seguro que en la película No hay ese combate De mantener la X Y devolverle el rayo Eso es una fumada Que se han inventado El basilisco Lo único que tiene Es veneno En los colmillos Como cualquier culebra Estuvo lamentable Has estado en un directo Que te ha encantado Gracias Yo traduzco Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Lo dicho Cuando pegue las dos partes Los dos directos El de ayer Que se escucha un poco más bajito Y el de hoy Pues lo subiré a YouTube Y tal Vale Así que nada Se me cuidan Vale Y ya veremos que jugar Piripim 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 ¿Debería cortar el directo? Pues seguramente sí Y ya